¡Hola! ¡Gente! Sale la 1.6 Estoy esperando a que salga En principio iba a esperar a mañana La verdad Pero Creo que sale a las 8 Igual sale antes de las 8 Hacemos un poquito de Waiting Room Y mientras ya peamos un poco O sea, mi plan Para el stream de hoy Es igual que cuando sacan los parches del WoW Nos quedamos mirando la pantalla Hasta que salga la actualización Del Tiri Me quedo aquí Miramos a la pantalla todos Y cuando salga la actualización jugamos Hoy sale la 1.6 Jujis Sí Cuéntame más No, el tema es que no se sabe Cuando va a salir, gente Entonces El man El concernet Dijo que Saldría por la mañana Pero es hora western Es en plan Es hora del pacífico Tengo entendido, ¿no? O sea California en esa zona Entonces Claro A las 12 allí Son las 8 aquí Por eso se hace esa predicción De las 8 Pero es posible que no salga a las 8 Igual sale a las 10 Igual sale a las 12 Así que vamos a aguantar aquí hasta que salga, ¿vale? Si no sale Pues juego mañana Y hago un 12 horas mañana Y ya está ¿Qué tal? Os he escuchado un poco bají ¿Qué tal estáis? ¿Cómo me morden? ¿Estáis bien? Podemos hacer cosas Mientras Muchas gracias a Viper Plus A Ninks A Shaggy A Copito A Nicord A Croteri A Frodo A Chico Jim Y a Frank FF ¿Era esto O no hacer stream? ¿Cómo llamarás al PJ? Juja Gente, me lo voy a tomar en serio Esto es tarde Yo no hay nada de memes Voy a empezar la partida Y voy a midmaxear Patacas O lo que sea Quería jugar más de un año Quiero tomarlo en plan Como el Dark Souls Estos días Leyendo Haciendo moviditas Tal Chill Cumpliendo Me gustaría Complecionar El El centro este No sé cómo cojones se llama Centro cívico Centro no sé qué Bueno Me lo voy a tomar con calma Y Y a jugar Así es O sea, es a Adrielolos Y a Mugrienzor Entonces se vienen unas semanas De Stardew Valley De puro Stardew Valley Voy a ir abriendo Steam Por cierto ¿Has pisado Verde estos días de descanso? No Pero Me he apuntado al gimnasio Así es Así es Se viene Se viene esta mierda Así es Es oficial Es oficial Se vas a dar medio Con los dos añicos Papa Papa Se viene un Lil Swole A ver Poco a poco Tampoco me mola comentarlo mucho Porque siento que lo voy a agafar La mítica En plan Se va a empezar en el gimnasio Muy bien Juja Pero Está bien apuntarse Pero hay que ir también Es la jugada La de siempre Vamos Vale ¿Cuál es la mejor forma De enterarme Si sale un parche? O sea ¿A qué tengo que estar mirando exactamente? ¿A qué tenemos que estar haciendo F5? ¿Te lo decimos nosotros? No, 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 no Pero yo quiero estar haciendo F5 también ¿Al Twitter del dev? No creo, ¿no? ¿Ya hay precarga? ¿Precarga de qué? Voy instalando el juego Por cierto ¿Precarga de qué? ¿Hay precarga? ¿Precarga de artex? Y armada Fucking fuck Tío Me veo El puto emote ese ¿Pero de qué? Ese emote, gente Tiene que dar la vuelta A Twitch Es el mejor emote de Twitch Ahora mismo Buah Tengo bien de shit Instalada, ¿eh? Todavía tengo el juego De los gatos instalado Mirad esto ¿Os acordáis el otro día Que acabamos el Dark Souls Mega rápido Y nos pusimos a jugar A jugar un montón de juegos Ya os vengo advirtiendo Que no voy a jugar a nada Mi plan es mirar fijamente Al juego O sea, a Steam, ¿vale? Y mientras podemos yapear un poquito Porque hace mucho que no yapeo Probablemente un año ¿Ya te hiciste los 100 gatos? No, me dicen 96 No lo volví a tocar Ya es a Hyuka con los 23 Hola, Juha ¿Cuándo sale la actualización? ¡No los estamos mirando, gente! O sea, si lanzo esto No es la 1.6 ¿Qué pasa si lanzo esto? Herm Herm Ayo ¿Qué coño? Me ha dado un logro Por lanzar el Stardew Valley Pues si este juego Ya lo he jugado No es la 1.6, ¿no? Esto lo debieron de poner después ¿Cómo sé si es la 1.6? 1.5, cabrón 1.5 Tampoco quiero mirar muy bien lo que trae Porque Tampoco me quiero spoilear ahí a muerta, ¿no? Pero La vez que jugamos Que jugaríamos Como 20 horitas 30 horitas Una cosa así Y tampoco llegué muy lejos Gente en esta run Quería hacer algo un poco más decente La verdad Quería hacer algo un burret Y a pierna izquierda con el Prime Entonces eso Me gustaría saber En qué tengo que fijar la vista Para Enterarme A ver si voy a mirar Esta shit Creo que sale a las 6 Es que no se sabe Cuando sale, gente ¿Qué tienes pensado Con decente? Una run En la que llegue Bastante lejos Una run En la que pase Más de un año Punto de encuentro Hola, Jorgia Habrá co-op ¿En esta run? Hay co-op Creo que hasta 6 personas Pero yo voy a jugar solo, gente No tengo amigos Ya lo sabéis Muchas gracias a Jaraja Y a Juan Magualdo Concern Ape Dijo que la iba a soltar Cuando despierte Y esté decentemente despierto Pues eso A lo largo de la mañana De Del día de hoy ¿No? Horario pacífico Eso es ¿Qué hora es ahora mismo En Los Ángeles? ¿Qué hora es ahora mismo? ¿Qué hora es ahora mismo? ¿Qué hora es ahora mismo? No tengo que comprar una tarjeta gráfica Y2 Entonces esta quiero Ah Buah Hicimos toda la dungeon Tío Casi toda, ¿no? Fue El ¿Cómo se llama? Sí, bueno Le llamo dungeon Pero en realidad Es como una mina O algo así Yo creo que deberíamos Quedarnos aquí Hacer F5 Como lo veis Me quedo aquí Me quedo aquí Y le voy haciendo F5 Hasta que de repente Salga Pum 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 Sí, ¿verdad? ¿Spameamos F5? Bueno, pues se vienen Tres horitas De spamear F5 ¿Os parece? Y mientras podemos Hablar de cosas ¿Qué tal vuestro día? Todo bien ¿Queréis que pongamos Unos emotes de granja? Entonces a un potro Mucho curro Me parece que toca Market Simulator Gente, el Market Simulator No me gusta o nada Yo creo que ya no estoy Muy predispuesto A esos juegos No por nada Pero Un poco A ver, igual es un poco Edgy de mi parte Pero una vez jugado uno Jugado todos, ¿eh, gente? El de El del Ciber Era prácticamente igual No El que sí que me gustó Fue el El Risk of Rain Igual juego Alguna movidita Es Soul Green Pero por mi cuenta Esperar el Stardew 1.6 Es más divertido Que el juego Del Super Gente, sois unos pesados Que no tengo Tinder Muchos Anki No trabajo Tinder, gente ¿Vosotros creéis que si me abro Un perfil de Tinder Y pongo que me he platinado El Dark Souls Me saldrán muchos matches Mirar, gente Mirar aquí Cuidado Cuidado, gente Estuve modificando un poco El perfil Le puse así un fondito Lindo y tal Le puse un poco de Mirar 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 la tarjeta Es de MapleStory, tío Se ve bien linda ¿Cómo se gana nivel En Steam? ¿Sabes qué pasa? Que yo durante una época Vendí todas las tarjetas Y todas las cosas Que me daban de los juegos Vendí absolutamente todo Con los cromos Los vendí todos, tío Anciendo insignias Colecciones de cromos Olvídate No hice una colección De cromos en mi puta vida Las vendí todos 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 Pero bueno Es la que hay Pasta gratis Ahí está Muchas gracias Chucal Con los 14 Chucal ¿Cuántos juegos tienes en Steam? Tengo bastantes Pero también tengo mucha basura De hecho lo estaba Pensando hoy Podrás manifestarte Con los tractores ¿Cómo? Muchas ahí van Con el segundo mes Eh Que tengo mucha basura Porque Pillé muchos ¿Cómo se llama? Estos que ponías como Ponías un dólar Y te daban un porrónaco De juegos, tío Los Humble Bundle Sí, eso Entonces tengo Como 300 juegos Así Pero claro Igual de un Humble Bundle Que te venían 20 juegos Pura carron Pura basura Tengo ahí de juegos Igual debería hacer limpieza Pillar juegos Que no sé qué cojones son Y tirarlos Pero no tiene mucho sentido ¿Viste? El juego de Nothing Este es El momento de jugarlo No joke No, no Vamos a jugar el Stardew Gente Se pueden hacer carpetas Se pueden esconder Yo tendré 900 juegos De puro farmear cromos Pero de los pillas En plan Para farmear los cromos De los juegos O los pillas Vendiendo cromos O sea Hay peña que Traijardea en Steam Se pilla juegos de mierda Para sacarle los cromos Y subir de nivel El perfil En serio ¿Cómo de Traijar Es eso, tío? Los mejores Para farmear Son los juegos hentai Eh... Ya Para farmear Dice Cierra el stream Ahora mismo Cierra el stream Ahora mismo Cierra Cierra XDDDDD Chileno Bueno Llevamos 20 minutos De stream Seguimos esperando La 1.6 Me he quedado Sin temas De conversación ¿Viste el WoW Plunderstorm? El WoW Plunderstorm Es el Es el Battle Royale Ese que sacaron Tío, ¿cómo sacas un Battle Royale? Del WoW En pleno 2024 ¿Qué onda con eso, tío? ¿Quién lo va a jugar? Que es para retail Además, ¿no? Olvídate Olvídate Es independiente Como que es independiente Es un juego aparte Del WoW Mírate el trailer Pasarlo Muchas gracias Juliatita Pasármelo por Pasármelo por el chat Por fin No quiero No Espero que vengas En busca de diversión Y saqueos Todos a cubierta Veamos Que pueden hacer Miserables El tesoro Nos espera Gente, pues de retail ¿No? O sea, esto no es una dungeon No es una No va a ser una VG de retail Espera O sea, esto es independiente Del WoW De retail Es un modo del WoW Aparte de retail Es básicamente Un Battle Royale Esto, ¿no? ¿O qué? ¿Qué cojones es esto? Está basado en retail Y da recompensas Para retail Gente, alguien va a jugar A esto O sea, no hate Pero Yo lo voy a jugar No joke Ah, igual está bien Pero No era mejor Que sacaran Hearthstone Classic En serio No era mejor Que sacaran Hearthstone Classic Sí que era mejor Que sacaran Hearthstone Classic Vale, dejadme soñar ¿Quieres que lo vea Desde el principio? ¿Quieres que lo vea desde el principio? ¿Quieres que lo vea desde el principio? Dice event Dice event O sea, tienes que pagar A ver, bueno Está bien Supongo Pero Quiero decir Es como una movida Muy para jugadores de WoW ¿No? O sea, no Yo creo que es como Un Un minijueguito Así para la peña Que juega mucho al WoW Yo creo que es su target Si lo incluyen Con la suscripción Es por algo Es básicamente un Battle Royale No creo que dure mucho 7 buttons you can press No me interesa La verdad No, con todo el respeto No me interesa mucho La verdad Ahora Si sacaran Hearthstone Classic Pues Igual sí La verdad Igual un Hearthstone Classic Así timidín Gente Estaría bien Muchas gracias A Hua A Víctor A Kino A 3North A Juli Y a Doji Muchas gracias por el apoyo ¿Qué plan? Ya existe Hearthstone Sí, pero hay muchas cosas De Hearthstone Creo que se te ha olvidado Lo horrible que era El primer meta del Hearthstone Da igual Pero hay muchas Hay muchas expansiones Gente No doy hecho No doy hecho Vamos a hacer F5 Todavía no hay parcha Todavía no está en parcha Hola Juj Mi esposa acaba de tener un bebé Y si no me estoy pensando en ponerle a Yaya Me das bien No creo que ninguna persona que esté pensando en ponerle a su bebé a Yaya haya mantenido relaciones en sus últimos nueve meses La verdad Muchas gracias a Erling Con los once meses Echo de menos el Hearthstone Solo con la expansión de Murlocs Gente Si ponemos un poquito de Hearthstone Music A ver Listo Me vas a jugar Kata Ser honestos Ya Ya empieza a hacer un poco de clive Ya el wow Es como Un saludo pa'l Dani O sea es por los 27 El smile Ni aunque me regalen la asust Gente Tanto hate al Al Wow gente O sea es paladino Paladino of love Dog shit game ¿De qué? Dog shit game Gente Nada de dog shit game Yo igual lo juego off stream Pa' matar el tiempo Pa' quien quiera perder su tiempo Quien quiera perder su tiempo O sea es galego Que entre a mi perfil En Kata Me jodieron los talentos híbridos Te llegó el hatebox todavía Que va que va Yo creo que llega a finales de mes Si no pa'l mes que viene Tengo ganas de jugar el teque Pero me estoy cortando Porque Es que después tengo que reaprender Todo otra vez Muchos juegos gente El plan pa' este mes Pa' lo que queda de mes Yo creo que es Viciarse al Stardew Valley Como hijos de puta ¿O qué? Y el mes que viene Dark Souls 2 Y... Se le dio F5 pesado Y el siguiente Dark Souls 3 Y el siguiente Elden Ring Y por el medio Alguna movidita ¿O qué? A ver si saca la actualización Otra vez el 2 No Gente que lo tengo que sacar Mira esto Mira aquí En expositor de completista Hay Cuatro huecos Dark Souls 1 Dark Souls 2 Dark Souls 3 Elden Ring Dice el creador Que la saca Cuando se levanta de dormir Gente El creador Ha dicho Que lo publica Por la mañana De su horario ¿Qué hora es en... En LA ahora mismo? Los Ángeles Hora Son las 9.43 Estamos hablando De un man Que yo entiendo Que es como muy... O sea, es un man serio El Confermed Ape Yo creo que es un tío Que no se levanta A las 12 de la mañana Yo creo que ya Ya se ha levantado La verdad No, no creo que se acueste A las 5 O sea, tiene un juego Es... Le ha ido muy bien En la vida ¿No? Yo creo que con el juego este Gente vive en Los Ángeles Se llama Confermed Ape O sea, está Confermed Yo creo que Se levanta temprano Desayuna bien Va al gym Y todo eso ¿No? ¿O qué? ¿Qué es esto? During the day Que no, confiar Confiar Mira, hacemos una cosa Si no sale hoy Yo cierro string a las 11 ¿Vale? Pero yo creo que sale hoy Pues me ha caído el link Gente mía ¿O qué? Yo creo que sale hoy Gente Solo nivel 14 En Steam Que vendí las pegatinas Gente Chasajara Escucha Si no sale hoy Mañana 12 horitas Bueno, 12 igual es calentada Pero 8 tranquilamente Tienes el mejor avatar De Steam Dark Souls Dark Souls ¿Cuándo tenías Como 500 subs en YouTube? Salgo del panda Está guay el Dark Souls Me gusta mucho Yo creo que en algún momento Volveremos al Dark Souls En el Dark Souls 3 Sacaron un mod Hace poco Bastante guapo Pero creo que es una demo Nada más Así que hay tiempo ¿No? A que salga el juego completo O el mod completo Chas Alphonset Joja, por favor Estoy procrastinando Como un desgraciado Ayuda, por favor Estudia Puede que salga una hora Y 15 minutos Puede ser Puede ser Puede ser Te asegurizo ¿Qué es esto? Gente, está la peña Estalqueando al man Del... No quiero Está la peña Estalqueando al man Cuando se conecta en Discord Me cago en mi puta madre Gente, dejar al chaval tranquilo Joder Podemos jugar al juego Veloce Si queréis Echazos a buenas manas Buenas Mañanas O no sé Octavo mes Y tal Y a Capitán Cochino ¿No has probado algún Monster Hunter? No, pero me gustaría Hacerlo La verdad Lo pareciendo Es un café ¿Queréis que lo probemos? Tío, qué calor hace hoy Tío, voy a abrir la ventana ¡Oh! 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 La esperada secuela De... Jujalaj A Gorra Story Ahora tenemos Jujalaj A Bini Story Entonces a Troti Le damos A ver Hola mi bro Soy Juha Y he perdido Mi gorro favorito Jopé La última vez que lo vi Se estaba metiendo en el PC A ver si puedes ayudarme Joder A lo mejor el científico Sabe algo A ver Tengo la gorra ahí Porque hay un cuadro Un cuadro De un poto Clic Arrastrar Juntar Gente Es más bobo Para estos juegos Por la puerta ¿No? ¿Por qué no puedo salir? Igual detrás del poto Hay una llave Igual tengo que ir Al ordenador Igual tengo que ir Por la ventana Igual tengo que Equiparme con una silla Igual tengo que tirar Con el poto En esta cosa Igual tengo que Pillar la gorra Vale ¿Y con la gorra qué? Con la gorra La gorra en el ordenador La gorra en el hueco En la puerta No sé qué hacer No sé qué hacer Gente ¿Alguna recomendación? Puedes pegarle cabezazos a la pared A ver Mira el cuadro Y piensa Gorra en el poto Gorra en Gorra en Gorra en Gorra Perchero Cuadro en el Puedes usar el cuadro Para tapar esa cosa En la pared Eso he hecho Pero no No sé qué hacer No tengo ni puta idea Había una llave En este poto Vale ¿Qué hizo este man? Hola yo antes era frutero Pero en mi negocio Que bro En fin Si quieres una Pepsi Será un Ok Hola Hola neno Steven Traballando No me Último Invento O Ordenasondator X2 Ok Ordenasondator X2 Permite crear Un portal En cualquier PC Para viajar Podendo entrar No sé o interior Diría Pero 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 teño Moita fame Daría Calquera Cosa Cambio De algo De comer Ok No puedo Robar Nada No puedo Robar Nada Vale Pizza No pizza Hemos venido Al buffet Joe y Dylan Que cada pizza Con sus mapsas Tiene 8 porciones Vale No nos hemos comido Dos pizzas Por 3 cachos Y luego Nos llaman gordos Pero ¿Gordo de qué? Pero no nos han traído La Pepsi Si nos traes una Puedo darte Un trozo de Pizza Ok Vale ¿Qué? Un árbol ¿Y dónde consigo La Pepsi Gente ¿Qué me vendía Este? Joder Espera Ah Un monedo Vale Tiene que haber Una moneda En un árbol ¿Verdad? Ajá Toma Pepsi Vale Le llevo La Pepsi Al Dylan Toma Pipsa Con su Mapsa Y la Mapsa La Pipsa Este men Y ahora tengo esto Y esto me lo llevo Al PC Let's go Vale Warlock 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 O sea salud Con el medio añito A ver Hostia El verdadero PJ Jujardium Troll Horda Ok Para atacar Haz click Sobre Jujardium Sin nada equipado Revive En el ángel Cuando mueras Ok Este eres tú Tiene sistema De ataque Este game Ok Ok Aquí revivo No voy al jabalí Wahoo Wahoo Indeed Mama Uy Quería hablar Con el men Hola soy Sacacorchos Necesito un poco De cuero De jabalí Para hacerme Una bolsita Podrías traerme Un trozo De cuero Si lo haces Me uniré A ti En tu próxima Ride Ok Me suena Ese nick Ok Que me pedía Por cierto Ya se me ha olvidado Cuero Esto que es Para farmear Joder Si más malo Que ni mierdas Quería cuero Si un poco de cuero De jabalí Vale Igual Tiene que ser Otro jabalí Hay una ride Aquí Tengo que aprender Hostia Hola soy calor Y necesito tu ayuda Me envenené Y no tengo antídotos Podrías ayudarme Si me traes un poco De veneno De escorpión Te ayudaré En tu próxima ride A ver A ver A ver Espera Déjame que mire Vale vale Aquí quiero Esto Igual necesito yo Algún ítem O algo Porque aunque les de Puedo desollar No puedo desollar Todavía Y si mato Muchos jabalís Que pasa Igual alguno Dropea el cuero Ah Este dropea el cuero De puta madre Calorera Andrés Y sacacorchos Es clover Mierda Ok mi cuchipú Ah toma Woohoo Indeed Vale Y ahora con la llave ¿Qué? Gracias Tomo esta llave Para abrir la puerta De la ride Yo ataco el primero No podemos ir A la ride El tiri Tengo que hacer Otras tres misiones Vale 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 Está guapo Este que me Este coño Este que me pedía Antídoto Vale Un poco de veneno De escorpión Vale 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 No había escorpiones En el otro sitio Aquí no había escorpiones Sí Vale pues uno tiene que tener El antídoto O sea Sí ¿No? Consiste en matar Herma Vale Ajá Wahoo Indeed Toma niño Wahoo Vale Aquí está la ride Dos pa' ir Esto está lindísimo Tiro por aquí Aquí hay otra quest Hola soy rica De nombre No de dinero Estoy buscando Una flor en concreto Para una cosa Esta es panda Podrías traer Una flor naranja Te ayudaría En tu próxima ride Ok Flor naranja Flor naranja ¿Y este que quiere? Hola soy El barra baja Juste Este es el más Este es el más Slacker de todos ¿No? Estoy haciendo un bestiario Y necesito información Sobre un monstruo Está en la bodega De esta taberna Si me traes esa información Te ayudaré en tu próxima ride Vale Pero quería la planta también A ver Hizo como perro Tío con mucho Tío con mucho de menos Vale Esta es la información Toma Juste Vale Voy a entregar La llave Primero Tiene que ser Una de estas flores ¿No? Tiene que ser Alguna flor De estas ¿De qué color era? Aquí no es No se acordáis Era como roja O así Tiene que ser De otro color Igual está por aquí Hostia Ah que me puedo Me podría llevar El jabalí Espera antes De que me pide No me acuerdo Qué color era Tío Mi capacidad De retener Información Es mínima ¿El qué? Una flor En concreto Una flor Naranja Es que hay 100.000 Flores naranjas ¿Esto es naranja O es amarillo? Es amarillo ¿No estará aquí La flor? No Ajá ¿Es esta? Vale Flor para rica Y ahora vamos a hacer Raid Se viene Raid ¿Malde qué? ¿Qué pasa? Ah Tiene que tanquear El druida Y ahora Ataco yo Vale Atanquea El oso Y ahora este Vale Entendí Ataca el oso Y ahora este Y ahora yo Vale Ataca el oso Y ahora el gato Y ahora el mago Y ahora yo Por no leer ¿De qué? Eh Nido Gris Nido Muchas gracias por tu ayuda Intentaré no perder nada más Manning Ya que estás aquí Déjate un like Un asus Un comment Un prime O una de esas sheets ¿No? Fin Agradecimientos a Clover Qué guapo el Jujardian Tío Gente Nos le vemos un personaje Entre que sale la La 1.6 Espera Voy a actualizar Todavía nada Nos subimos un personaje A nivel 80 Rápidamente ¿O qué? Fiel al manga 10 de 10 Me da tiempo No creo Bueno Si pago Sí Tío Qué onda Con las Con el lago Ahora traen Traen los De estos Que Mira como Que se quedan Así ¿No? Esto es para Flow reciclaje ¿No? Tapón pegado Jaleo Entonces a Urk A Devis Mech A Club de Raccoon A Thiago A Es A Ignacio A Waj A Etnik Y a Zijrein Es una mierda lo del tapón Bueno Si sirve para algo Ayer la verdad Que me emocioné Al abrir Una botella Y lo partí Y después le quise Echar la boca Y casi me corto Pero todo me mordo Supongo que es Porque hay algunos sitios En los que te Si les llevas Tapones O sea Como que los tapones El plástico duro Se recicla aparte ¿No? Entonces supongo Que quieren Asegurarse De que se reciclan Todos los tapones Muchas gracias Chume Venga Monstruo ¿Qué va a cambiar Con el nuevo parche De Star The Wallet Más content Mira esto De mitad Gente Gente no sale esto No sale esto Bueno y que tal Vuestro día Bien Hasta las 7 Nada Gente que no se sabe La hora Igual No sale hoy Entonces te gustó Me gustó mucho Ozas Está muy Muy lindo Un risk of rain Mientras No vamos a mirar La página de De Star The Wallet En Steam Y refrescar Cada 5 minutos ¿Qué os parece? Uno en el chat Si Si crees que es El mejor stream De todos Los tiempos ¿Qué es esto? Para nada Estamos metiendo presión Gente para nada Muchas gracias A Parrux Gente que no voy a jugar A nada Vamos a estar aquí Mirando a que salga esto No hay notas De parche Sneak peek Into the upcoming 1.6 Update Nuevo festival Dos nuevos Mini festivales Contenido de late Which spans On each Of the skill areas Es que nunca llegué Tan lejos En el juego Esta run Tiene que ser buena Gente Esta run Va a ser seria La verdad New items And crafting Recipes Crafteos Y objetos Nuevos Alternativas Joja Alternatives To some Of the end Game quests ¿Qué cojones? Muchas gracias A Urizo Con las 20 de regalo Va Muchas gracias He crazy For real Muchas gracias Y a Hakus Y a Julia Con la sur de regalo Y a Malf Filian Malfurion Muchas gracias Por esas 20 No sé qué decir Hay gente Piñeando al Death En el Discord Gente No seáis pesados Esto es Nahuel Esto que Esto En el estadio Hay como dos runes En plan Como dos rutas Con el tema Del comercio Puedes apoyar Al pibe Que tiene la tiendita O puedes apoyar Al supermercado Joja Este Entonces supongo Que esto es Pues eso Alternativas A misiones De endgame De la ruta Joja Pero podríamos Hacer la ruta Buena ¿No? No he jugado Mucho Así que Eso Una run Decente Sería Sería guay Porque lo máximo Bueno Jugamos 30 horitas O algo así Pero no pasé Ni del primer año Ni nada Lo máximo que hice Fue casarme Y hacerme La dungeon Nuevas líneas De diálogo Este es el done Winter outfits For the villagers Nuevo tipo De reward Por completar Request De billboard Lo de billboard Request Son las misioncitas Estas del panel 8 player Multiplayer Cabrón Imagina Tener 7 amigos Heavy Many small additions And adjustments New farm type No hubo secretos Y creo que hay cosas En el tweet En el twitter Del pavo Puede ser Queremos verlos ¿O qué? Entonces a Taislina A Invaders Y a Lentejandro Alguien los tiene Por ahí Es que le echamos Unos ojos Unos ojos Un ojo A los A los logros Del estadio Como quien no Quiere la cosa Voy a convertir En un man De esos Que hace Cosas de Complecionismo Gente Este es el sneak peek No sale todo Ah es que aquí No estoy logueado Con el twitter En este ordenador Bueno Parece loguearme Gente Mamá Que lindo game Gente Sigan al man Eh Puedes platinarte El coin medieval Te quedan solo Tres logros Nah Pero si me platino A este Es muy complicado Que ver si me recomiendas Para el project 64 La 1.6 Esta La que tiene este logo A ver Tío Me rayo Cada vez que veo Lo de hoja No tengo Ni un logro Cabrón 15.000 G's Te puedes A ver 15.000 G's 10 peces Distintos Como no tengo Esto Como nunca O sea Yo creo que pesque Más de 10 Peces Distintos Tío Si hemos jugado A esto Igual los logros Los metieron Después Como cojones No conseguí yo 10 peces Distintos Tío La casa La he mejorado Igual los metieron Después Los logros ¿No? En la 1.5 No tengo Ni puta idea La verdad 10 recetas Distintas La 1.6 Saldrá O sea Igual es una tontería No lo he pensado Pero La 1.6 No la La sacan Traducida No sé Si hice esto Lo del gremio Los adventureros Todos los peces Cabrón El rey De la pradera No sé Qué pollas Es eso Fabrica Todos los objetos Ain't no way Ain't no way Ain't no way Ain't no way ¿Ves? ¿Te tengo 30 horitas? Bueno 30 humildes Horitas Gente No sé Por qué No tengo Ni un logro Si tienes mods Te bloquean Los logros Y no teníamos Mods Gente El rey De la paradera Es la videomáquina Que está en el restaurante De Gus Hostia Me acuerdo De eso Buah Pues hay que Traijardear Ese logro Muchas gracias A Ali Con los 28 ¿Para qué quieres Todos los logros De Stardews Si ya tienes Y ya tienes Todo con este Chat lindo ¿Qué puedo decir Hunter? ¿Qué puedo decir Tío? No lo he dicho yo Lo ha dicho Ali No le basta Con eso Es que queda muy bien Aquí Gente Y si me saco El de Dark Souls Dark Souls 3 Elden Ring Y Stardew Valley Y que le juegan Al Dark Souls 2 ¿Cómo puedes explicar Tu run de Stardews La anterior que hicimos Básicamente No me preocupé mucho Por plantar nada Ni hacer ningún logro De complecionismo Pero Me ligué a A ¿Cómo se llama? Hayley Y me hice toda la Bueno, casi toda la dungeon Esa El El La mina Ahora me gustaría Hacer misiones Con los pibes del pueblo Sobre todo La del Pibe este Que Había uno que era Como que vivía Alejado Era un viejo Que tenía barbas Y tal Me molaría hacer eso O sea Hacer una run De meterle horitas Con la calma Y tal A mi ritmo Una spoilerina Full chill Como hemos hecho La complecionista Del Dark Souls No creo que vaya Por todos los logros La verdad Pero sí que me gustaría Una en condiciones Hacer el centro cívico Ehm Ese flow Un poquito ¿No? Sí Te quiero sushi O sea Meterle horitas Al game ¿Habrá concilio? Nah Entonces a Minotri ¿Cuántas runs lleva Hacerse el 100%? Supongo que más de una Porque Tienes el lado Del De lo de El hoja Y el otro ¿No? Supongo El expositor De complecionista Puede subirle un nivel Más para que tenga Seis huecos Interesante Interesado ¿Vas a empezar Con una nueva granja? Sí Voy a empezar De cero ¿Cuándo Otra run Del Ringworld? Gente No me da la vida Para más juegos Tío Sé que van a meter Una actualización Del Ringworld Pero no me No me da la vida Para los juegos Serás a Tani ¿Con quién te vas a casar? No lo sé Con quien surja Gente La otra vez me casé Pero no tuve hijos Vi el mod Del Dark Souls 3 Gente Pero Ahora mismo No No me veo yo Dándole al mod ese Porque quería darle Al Dark Souls 2 Además el mod Tengo entendido Que es una demo Solo En plan Que todavía está Un poco en desarrollo Así que tampoco Hay prisa Por jugarlo ahora La verdad Ya cuando salga La versión completita Ahí creo que hay Algún buguillo Por ahí Así que Pero está muy guapo Lo que he visto He visto peña jugar Ahí al El mod Al menos las primeras horas Y está bastante guay La verdad Se hace a Peanut Y a Lushy Cásate con un pato Te refieres al mod ese Que cambia casi todo el game Arroba Jujalaj Sí Arroba Raxol ¿Qué pasa con los games De la otra vez? ¿Qué games De la otra vez? ¿Qué mod es? Ahí te lo han dicho Dark Souls Arch Thrones Ya sea Jorge Gente F5 Se viene Uy Gente Me platino Runescape ¿Cuál creéis Que es el juego Más difícil De platinar En el platino Final Fantasy XIV Cookie clicker Uf ¿De dónde sacaste El fondo de pantalla? ¿Os mola Mi fondo de pantalla? Es de Bueno Del wallpaper No sé qué Es del Wind Waker Vaya Está guay Me molas tú ¡Para! Crypt of the Necrohounther Casi jugamos el otro día Todo en orden Quería la página No sé cómo Cómo te lo paso Si pones Wind Waker Te sale Se sabe Ermo Risk of Rain De chill Mientras No F5 Nada Nada Hay que estar al toque Gente Y esta bola Es para el estrés Algo así Y me desestreso ¿Se actualiza ya o qué? Que me estoy poniendo nerviosa Susana Llevamos aquí Un rato Me están pasando tweets De peña Estalqueándole el discord El pavo tiene que estar hasta la polla Para nada estamos haciendo opresión aquí ¿Estás estresado Juha? No Estoy esperando Muy tranquilito Reacciona cuando cabrón Gente ¿Queréis jugar al pasado? Hablando de jugar Jugar al pasado Ha sacado el wow Un battle royale Eso sí que es jugar al pasado Gente podemos hablar Mientras Un poquito de yapeo ¿Qué tal todo? Bien Sale un hardcore Te estás viendo El anime de Frieren Sí Pero no voy al día Porque el doblaje El español Va como dos o tres Capítulos por detrás Así que no No quiero ni medio Spoiler en el chat No quiero saber nada Está muy lindo Frieren Gente me está gustando Sabéis que no soy Weep Entonces No soy Otaku Entonces Para mí es muy difícil Encontrar un anime Que realmente me interese Y este está bastante guay La verdad Va de una elfa Que como que Tiene que O sea hay más trasfondo Pero el fondo Es que la elfa Se tiene que enterar Está aprendiendo Como a relacionarse Con los seres humanos Un poco A entender un poco La movida Entonces pues uno Se siente un poco reflejado En esa elfa Y también estoy viendo Tragones y Mazmorras Que va de Un grupo de peña Que va por dungeons Y hace comidita Y ya está Está bastante guapo La verdad No espero mucho Del anime Tampoco soy yo Mucho de ver Cosas profundas Pero son Son un par de animes Tío Que me los pongo Ahí en la tele Me pillo unas pipas Y tal Y está de puta madre Yo no necesito más En la vida La verdad Entonces a Scarlet Y Jojos Seguir viendo Jojos Sigo viendo Jojos Eh gente Pero me cuesta Tío Porque me veo Dos o tres capítulos Y de repente El siguiente capítulo O sea De un capítulo a otro A veces hay como Unos saltos de la virgen Y yo no soy capaz De llevarlo Sabes Como que disocio De hecho Ponerme delante De la televisión Ya me Sin tener el móvil En la mano O algo así Es muy difícil Supongo que nos pasa A todos Pero realmente Entonces de esto Que pasa el capítulo Para otro Y de repente Hay una trama nueva O lo que sea Y digo Que cojones Acabo de pasar Entonces Me voy al anterior Me pongo a ver Cachitos del anterior Y digo Ah vale 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 Que esto es no sé qué Es difícil Cada tres capítulos Me pierdo Básicamente Jojos no es whip Gente Jojos Es lo más whip Que he visto en mi puta vida Con todo el respeto Con todo el respeto Está guapo Jojos Me mola mucho La ilustración Tengo los cómics De ¿Cómo se llama? El guerrero del puño De la estrella del norte Me mola mucho Un poco viajuno En algunas movidas Se vuelve un poquito A caspa Alguna cosita Y tal Pero bueno Jojos es Es bastante tolerable Está muy guay Pero es muy whip O sea Lo de gritar Sus movimientos Es una cosa Como muy de Como muy de anime Es esa gato Gente Y si ponemos Unos temitas De Booty Bay Ojalá saquen El Hearthstone Otra vez Tío Tengo un colega Que llegó A Lejísimos En Hearthstone Esta no es la canción Que yo quiero Es la de la taberna La que yo quiero A ver Vale ¿Qué estamos esperando? A que salga La 1.6 Mira Todavía no salió A ver El tema es ese El man dice Que la va a publicar Por la mañana Por la mañana Hora Los Ángeles Ahora mismo Los Ángeles Que son Las 10 y 20 Vale ¿De quién le damos? Dos horitas más Tres ¿Viste a Felipe? Subí la leyenda Vi los vídeos De Felipe ¿Qué es esta gorra? ¿Qué es esta gorra, tío? ¿Gente? ¿Qué andáis pasando en el chat, tío? Me cansé un poco de las gorras y ahora estoy con los gorritos Pero en cualquier momento llega el verano, ¿qué hago? Nos mola esta nueva etapa de Vinis Que me he sacado de la chistera Bandanas Vengo con toda la calva un día Un día casi abro, ¿eh? Dije Hoy voy a abrir full calva, tío Pero me rajé al final ¿Tienes pensado en jugar Coral Island? No conozco El vecino no se molesta por los pelotazos ¿Cómo se llama lo que diferencia los edificios entre ellos? Esa parte No, parezco Tavi que tampoco No Medianera Es medianera Medianera es Sí, ¿no? Ahí está Sé que hay otro edificio Hay espacio de sobra, gente ¿Qué cojones es eso? Pues entre edificios Cuando tú hay un edificio que ya está hecho Y tienes que hacer otro edificio Le ponen medianera Entonces Como que hay mucha separación O sea, si le diera a la pared de la otra habitación Sí que le he dado al vecino Pero en esta no Gente Me sorprende que no sepáis nada acerca de De construcción, tío Joga, tal vez no eres el más experimentado en el tema Pero qué corte de pelo Crees que me está pegando Crees que está pegando más Quiero cambiarme el corte Afeítate Afeítate Rápate al cero Full calvo Eh, 2024 La gente ya La gente llevando pelo todavía No lo entiendo, la verdad Eh Dale caña Muchas gracias a Mari A Elch Y a Sergio Joga, qué corte Llevabas cuando tenías pelo Desde los 18 años Me rapo el pelo ¿Sabes qué pasa? Que yo he jugado mucho O sea, hacía bastante deporte Entonces me Me gustaba ir con el pelo rapado Ahí en plan cortecito mínimo Yo creo que por eso me quedé tan calvo antes Porque me he rapado el pelo mucho Es muy práctico, tío Es muy cómodo Jurao que iba rapado, gente Bueno, hubo una época que me intenté dejar crecer el pelo Pero Complicado, la verdad Eres skinhead No, gente No soy skinhead Vas a seguir la partida Empezar de nuevo Empezar de nuevo, gente Eh A ver ¿Cómo va esto, tío? ¿Estamos todavía esperando o no? ¿Vosotros a qué hora creéis que sale? ¿Creéis que hagamos una predicción? Tipo 26 tacos nunca me he rapado Yo creo que es una experiencia Yo creo que Todo el mundo se debería rapar el pelo Al menos una vez Sobre todo si tenéis pelo, cabrón A mí me parece como muy estético La gente que tiene pelo y se rapa ¿Sabes? Porque te queda así como la parte justo No sé No ofensa, pero eso solo dicen los que no tienen pelo A ver Tienes un point, pero Sin más Muchas gracias A Neokuni Actualmente los skinhead no son los malos Sino los bonehead Pero se apropiaron del nombre Veo que alguien vio This is England Sí que lo está Muchas gracias Me cago en todo Quiero saber un funfactor Acerca de la calvicie Cuanto más calvo estoy Más barba me nace, gente Es heavy Es heavy, o sea Cuanto más para atrás esto, gente Esto Me va saliendo cada vez más ¿Qué es esto? Acaba de poner en su Discord El creador Don't go too ready It'll still be a little bit probably Oh, oh Se va a retrasar Vale Hagamos una cosa ¿Cuál es nuestra hora a tope? En plan ¿A qué horas vais a mimir? Porque si no sale Prendo mañana temprano Y ya está Lo que no voy a hacer Es quedarme hasta las Dos de la mañana Me puedo quedar hasta las doce Hasta las once A las doce Tres de la mañana Sí, yo creo que a once O así, ¿no? En serio Vamos a hacer hoy stream De esperar la 1.6, gente Eh... ¿Lo estáis pasando bien En el stream hoy? Se va a sacudir a azúcar A Burau A Darseon Y a Grogmap No veo el problema Es como un Just chatting Pero está Encubierto, ¿no? Los streams de esperar Son mis favoritos Buah ¿Os acordáis Cuando me quise meter En la cola Del Season of Discovery Del WoW Y no pude entrar Y estuvimos esperando Tres horas, tío? Buah Yo todavía lo recuerdo La verdad De ahí salió El emote ese De Let Me In Estás armando deals Fueron más de tres horas Probablemente Puto WoW, gente Me ha dado lo mejor Y lo peor Chau 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 No, gente Voy a empezar Room nueva Cien por cien Tío, que además No tengo desbloqueado Ningún logro No sé por qué Gente, opinión De mi perfil De Steam Lo he estado Actualizando Y tal Le he puesto Así unos fonditos Lindos Y tal Opinión Está guapo, ¿no? ¿Eres mongolo? Sí La verdad La verdad es que sí No lo voy a negar Sí que soy un poco Mongol Tú sí que estás guapo ¡Para! ¿Cuántos platinos tienes? Más de uno Lo que pasa es que los platinos que tengo son un poco mierdas En plan, el de Dark Souls Vale, está guay Pero estos tío Counter Strike por jugar Only Up por jugar Y el Difficult Game por pasármelo Sin más O sea, meme games, ¿no? Necesitamos algo en condiciones Algo con sustancia Está Panda en el chat ¿Qué dice Panda? Podría ser mejor si tuviera el platino Dar sus dos Cuenta con ello Platina del Isaac No tienes huevos Actualmente Si queréis hablar del Isaac El Isaac me parece un juego naco, ¿eh? Que flipas, además Me he visto un montonazo de vídeos De Northern Lion De Alex el Capo ¡Buah! Fanático del Isaac, ¿eh? ¿Queréis que os cuente mi historia con el Isaac? Conseguí el 1001% Pasa que, claro Después creo que sacaron dos expansiones más, ¿verdad? Y ahí ya sí que no, ¿eh, gente? ¿Sabéis lo que me molaba a mí del Isaac mucho? Las dailies Yo era muy fan de las dailies Veía a un man en YouTube que se llamaba Europa Y hacía dailies Y como que las ha optimizado Me metí ahí en la meta En el meta de las dailies Bastante serio En plan Pillando ítems que te dieran vida Para que te dieran más puntuación Otros ítems que no son tal Bueno, no los pillaba Porque no me daban puntuación Los de bombas También era importante pillarlos Porque no te contaba solamente El ítem Te contaban las 99 bombas que te daban O las 5 Salía worth Pillarlo No sé qué Estaba guay Pero después, claro Sacaron dos expansiones Y ya el meta cambió completamente Hay tantos caminos ya Donde ir en el Isaac Que me Me agobia un poco Entonces no me he vuelto a jugar Pero yo creo que el Isaac Es uno de mis juegos más jugados Nunca Bueno, si es fumado Entonces sí Aquí está El NBA 2K, gente Así es Vale Soy un fifita ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer al respecto? Me gusta la NBA Está guapo, ¿vale? La NBA ¿Sabéis qué pasa con el NBA 2K14? Que sacaron un mod Que añade todas las plantillas Desde los años 60, cabrón Desde los años 60 Más Los drafts Entonces Me hacía un modo Modo franquicia En el año 95 Caía el draft del 96 Si mal no recuerdo Kobe Bryant Allen Iverson Ray Allen El 96 Fue ese, ¿verdad? Buah Y me hacía un draft Gente Que hacía Pum, 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 pum Equipo de leyendas Seguimos Y al año siguiente Me drafteo Al Team Duncan Fácil Entonces por eso Le metí tantas horas A ese NBA 2K Pero realmente Los NBA 2K Me parecen un poco mierdas Sobre todo en online Son bastante De cromos Y movidas así No me mola La verdad Yo tengo 2380 horas Al Path of Exile No sé cuántas horas Tendrá el GO Yo Esa es a Muchano y AI Yo creo que Al juego que más horas Le he metido Es al LOL Históricamente ¿Qué pasa con Panda? ¿Qué dice Panda? Compartimos biblioteca Trata mejor A sus plantas Que a mi Lejit Panda ¿Puedes cortar Esta Esta dinámica Esta narrativa Que hay De meterme mierda Por cualquier cosa Por favor Por cualquier cosa Basta ya ¿No? Basta ya Es tiempo de parar Es tiempo de dejarme en paz Un rato gente Estoy aquí intentando Jugar al Stardew Valley Muy tranquilito No quiero comerme mierda Qué divertido Es meterse con el Juja Este es el Battle Royale Del WoW XDD Primero de todo Chileno Segundo de todo Sí Tercero de todo XDD Buenas tardes Buenas tardes Mi estimado Señor Juja Gente hay uno nuevo En el chat Portarse bien ¿Cómo supiste Que soy chileno? What the fuck Nunca falla Gente Nunca falla Tío Nunca falla Tío Nunca Gente que no os quitéis La ropa Chosaragu Parar Mira esta shit ¿Qué es esto tío? Se está más fresquito así Hoy la verdad que hace calor Gente ¿Queréis que tengamos una conversación Acerca de la temperatura En el día de hoy? Hace calor El cambio climático Y tal Gente así no No vamos a hacer un stream divertido Hablemos de otra cosa ¿Qué opináis Acerca de El Stardew Valley Nunca lo jugué Ah está guay Cambio climático ¿De qué? De mis juegos favoritos Gente ¿Cuántas horitas Es una run En condiciones? Le quiero meter 100 Fácil 500 Fácil Fácil Esa es azufre Y a arucario Gente recomienda Path of Exile Este año creo que iban a sacar Que iban a sacar 2 El 2 Que diga No van a sacar 2 Van a sacar el 2 Va a llegar al late 200 mínimo Oh 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 Va a llegar al late Gente lo jugamos En plan Despacito ¿No? Como Con mucha calma ¿No? Claro En plan chill Chat Full comfy No spoilerino Muy calmadito ¿O qué? Si voy a empezar Nueva Lo vas a subir A youtube Si los bots Los subo Después supongo Algún edito Alguna movida Pero bueno Poco a poco Juego ¿Qué opinas de esto? Gente ¿Qué voy a opinar De esto tío? Os pongo Un emoto Un poco divertido Tío Y ya Os doy la mano Me pilláis el brazo Tío Ya sabes con qué chica O chico Eligieras pareja No Voy a fluir un poquito La verdad Voy a estar un poquito A lo que caiga Me gusta alguien Igual invito a una tarta Es así como se liga En la vida real Gente Nosotros Si os regalan Una tarta En la vida real Pues ya está The Shield The Shield Gente Y si no sale hoy Tío ¿Qué hacemos? Imagínate que ahora El man pone un tweet Oye chavales Que se me ha liado Un poco el día Y tal Ya si eso mañana Nos jodimos Yo hasta las 11 Me quedo Sale hoy 100% Sale wow hardcore Ahora me subo Me subo un personaje F5 ¿Por qué siempre Preinfestante en Prano Juja Tengo clase W Javotelo o qué? Gente, Javotelo ha muerto Ya desde hace años Se ha convertido en un NFT Ahora Se me cayó la pelotinha Se hace a Cueva A Macro A Sr. Kenjiro Y a Buf ¿Estaré de qué? ¿Estaré de qué? ¿Pero de qué? ¿Tenéis pensado Un longable este año? Nada Yo creo que este año No voy a hacer extensible Gente ¿Jugaste al nuevo juego de Oces? Sí Jeje La he tirado telepáticamente ¡Para! Ahora los streams de Juja Son streamers Streams De Steam Eso sí que es streamer De variedad ¿Queréis que miremos La tienda de Steam? Creo que hay ofertillas Y podemos hacer opiniones Acerca de videojuegos En plan Bueno De hecho El último stream Fue de eso Porque pensaba Que iba a ser un stream De Dark Souls Me faltaba un item Por pillar Y justo me cayó Un rare drop Yo no sé si era tan rare Pero Vaya Me quedé sin plan Y después estuvimos Por la tienda de Steam A full Sale stream De Pinga Ponga Rebajas de primavera Gente De Cities Skylines 2 Uh Variadas A ver El drama Mayormente negativas Oh oh Drama time A marzo del 2024 No lo puedo Recomendar Oh oh Si vas a un restaurante Y el solomillo Está sin cocinar Pues esto es este juego En el tema de rendimiento Y para rematar Saca un DLC Sin que el juego Funcione bien Oh oh Me vendieron Un juego roto Encima anuncian Que los arreglos Vienen con los DLCs Es decir Que tengo que pagar Para arreglar el juego No conformes con esto Todos los retrocesos No hay workshop Que supuestamente Iba a salir Después de la salida El transporte público Es un adorno No cambia el tráfico De la ciudad Podría seguir así Hasta el infinito Pero no tiene sentido Le han metido mierda Al Cities 2 Mira que tenía ganas De jugarlo Pero cuando salió La peña comentaba Nah No está muy optimizado La verdad Y digo Bueno pues ya me esperaré A que lo saquen bien Me parece que no lo van a sacar bien Songs of the forest ¿Qué es esto? Esto es un surbi Es que los surbi Gente a mí Lo de farmear O sea Bueno Tampoco tiene mucho sentido Decir esto Si voy a jugar El start de walley Pero lo que no me mola Es farmear Que venga un man Me mate Y quedarme sin mis cosas La verdad O sea Que la mecánica fundamental Sea pegarle con una piedra A un árbol Uf Me cuesta O sea Entiendo que tiene Su gracia y tal Pero No soy yo muy de surbi Más que de farmear Que eso no hay problema Al fin y al cabo He jugado wow Craftear A ver como lo llevamos En el start Que tengo ganas Call of Duty Mayormente negativas También Los 100 juegos Más populares En Steam Deck Against the Storm Ciudades de fantasía No sé qué Left 4 Dead Universim ¿Cómo se miran Los más populares? Van a sacar Un CB nuevo ¿No? Vale Metí horas Al 3 y al 4 Gente Esta canción Quería más Wow Chill Music Wow Chill Music Relaxing Music Compilation Del wow Vale De ping Chas a David A Ichi Y a Juanin No me mola farmear Mientras espera Un jueguito de granjas Me da igual gente No es el mismo rollo El jueguito de granjas Está bien Lo que no me gusta Es pegarle Con una piedra A un árbol ¿Entendéis? Por ejemplo El graveyard keeper Está guapo Pero el graveyard keeper No es como Mucho más grindy Que el Stardew Valley Yo lo Lo que lo jugué Lo he notado Un poquito más grindy Que el Stardew Valley Por ejemplo ¿Sabéis lo que os digo? Es un Es una cuestión De De medidas Yo creo ¿Qué opinas de factorio? Nunca Nunca acaté La verdad ¿Ni era automata Sí o no? Está a 15 pavones Está a 15 pavones Similar a Sekiro Classic Muy whip Pero está lindo Ok La Babaji Que juega con este Gente Dicen que van a hacer Un Un DLC En el DLC Tienen que poner Los trasgos Como Voy a bajarle un poco La música Como raza jugable Gente Es todo lo que le pido A la vida Tío Me hago un trasgo Chill Hago un poquito De ¡Ey! El tiempo es dinero Colega Y me lo gozo Puto supermarket Gente Ya lo devolví El supermarket Es que tío Cuando jugué Al Al del ciber Una vez juegas Al Una vez juegas Al A uno Ya se juega Un poco A todos Entiendo que tiene Su gracia Pero no estoy yo Mucho por el flow La verdad 11 pavones El start Ninguno Como que Bob Simulator Ese era Pura mofa En verdad Esta es la Continuación De Lori Se ve muy lindo La verdad Gente Monster Hunter World Tiene que caer En algo 9 pavos Esta shit Esto es pura droga Verdad Esto es Un juego De matar Fucking Monstruos O sea Es un Es mítico Este game Este Y el Otro Que es como Un rpg Como se llama Que hace Los dibujos El Torillao Justamente Eso siempre He tenido Como Muchas ganas De ponerme Pero me da Mucho miedo Dragon Quest Si Cero Cero Siviert No me suena Chasazig Ech Y ya está No hay mucho más Se pueden ver Las rebajas En algún lado En plan Una lista Grande Mundo abierto A ver lo que hay Mundo abierto Tío Me flipo O sea Flipo Que mundo abierto Sea una Categoria Rainworld No más Sky Ni eres De mundo Abierto O sea Supongo Que tiene Mundo abierto Pero yo Entiendo Que consideraría Juegos de mundo Abierto No más Sky Este no lo Conozco Me habéis Hablado mucho De él Que está Muy guapo Tal No sé Qué Pernier Pallworld O sea Son tan variados Los juegos Tío ¿Qué tal Está el Pallworld? ¿Lo jugáis? A mí no me Llamó mucho La atención La verdad Me gustó Mucho O sea Me gusta Mucho Por ejemplo Vi algunas Cosas De que tú Te haces Tu Como tu Ciudad O no sé Qué Y pueden Venir Y reventártela ¿No? Puedes Poner A los Pokémon A Bueno A los Pals A A trabajar Pero O sea La parte De gestión Me llama Mucho La atención Pero El resto La verdad Que no Mucho La peña Decía Que este Juego Era Pokémon Con armas Por el Meme Pero Pero es Bastante Denso ¿No? Qué guapo La imagen Esa De las Tres Ovejas Con Con la Metralleta Sin más Jedi Survivor Skyrim Sí Hostia El DLC De Luther Wilds Yo esto Igual me lo juego Yo por mi cuenta Gente Me lo grabo Pero en stream Me da mucho miedo Porque la vez Que jugáramos En stream Hubo un momento Que tuve que poner El modo emotes Y ya No me Ya jugar así A ver Fuimos a lo que fuimos También Pero Si lo rejuego Lo voy a rejugar Con mi calmita Chantal Chill Es que En la categoría Mundo abierto Hay de todo El Deep The Diver Mundo abierto Supongo que El considera Mundo abierto Cualquier juego Que tenga El aspecto técnico De mundo abierto Seto Corsa Mundo abierto Need for Speed Underground 2 No tenía Mundo abierto Tema serio O sea Memes aparte Me recuerdo Que el Need for Speed Underground 2 Ya tenía Un mundo abierto Que tu podías Ir por el mundo Y hacer cositas Graf Era de la época Del San Andreas Ese juego O a como le metía El Need for Speed Underground 2 Gente El temita ese De The Doors Con Snoop Dogg No estaba mal Entonces a Rokun Y a Hugo Este es el mejor Need for Speed Yo creo que si Bueno Los siguientes No los he catado Pero Eso Gente No doy hecho Con los enlaces No doy hecho Ni un GTA medieval A ver Espérate Goofy Again Tengo por ahí El CD recopilatorio De los primeros GTAs Acaban de decir Por el Discord Que salen 45 minutos Más o menos En serio ¿Qué hora es? Las 7 Tiene sentido ¿No? Habíamos calculado Alrededor de las 8 Eso ¿Fuentes? ¿Cuál es la fuente? ¿Qué es esto? Hostia Start the Wallet 1.6 Will be released In approximately 45 minutes Gente Lo tenemos Lo tenemos ¿Fake de qué? ¿Fake de qué? ¿Fake de qué? ¿Qué plan? ¿Mientras qué hacemos? Esperar ¿No? ¿Fake as fuck? ¿Taken? Nah Estoy esperando A que me llegue Una hitbox Que he pillado Y sé que todo lo que juegue Ahora el Tekken Lo voy a acabar olvidando Toda la memoria muscular Que le meta ahora el Tekken La voy a olvidar Entonces no estoy jugando Al Tekken Por eso 1 PJ A nivel 60 En el juego ¿Qué es esto? Nah Pero no me cunde Ponerme a jugar nada Quiero estar mirando El Nah Me cunde estar mirando La tienda de Steam Hasta que salga Podemos yapear Un poquito Gente Podemos hablar Un ratito Ya te chequeaste El Ultra Kill Creo que es uno De los juegos Más espirroneados Más que eso No sé nada Es rollo Doom ¿No? Mi mamá no me deja Hablar con extraños Lingo Son esas resqueltas Con los 14 Va Mucho ánimo Y a Duke Star Duke Podemos esperar Gente Vale Esperemos 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 Música de esperar Juga como estás Pues muy bien La verdad Estos dos días Que no streamé Bastante chill Aproveché Para Descansar Un poquito Y la semana Que viene Se vienen Cositas La verdad Juga me estresa Esperar Bueno Le digo Y yo le digo Quek Y aquí en un pedazo Yo le digo Quek Alguna otra musiquita Mejor que esta Es que pondría musiquita De Stardew Pero ya la vamos a escuchar Entonces pa que Si pongo música de Nintendo Seguramente me baje en el vídeo DS and we Era Fruitiger Aereo Que es esto Gente Que andais liando Por ahí Tío Esa es a Jack Con el Prime Juga veo tus bots Siempre Me creé un Twitch Solo pa seguirte Espero con ansias La ronda De Darsuls 2 Un lindo En el chat Welcome Pedactor De que Silka se puso A ladrar A la sirena Gente En dos meses Me mudo Vamos a echar de menos El Los sonidos De las sirenas De que Esa es a Drone Con los 22 Te mudas lejos No De hecho es el mismo Código postal Código postal No Como se dice Es código postal No es Como se le llama A las cosas estas Que son 5 números Si que es código postal Dios no se nada De la vida Tío Creía que ibas a decir Que en dos meses Adoptabas un perro No 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 Ya tengo plantas Gente Supiste que apareció Un GM En Seasons of Discovery Que significa eso Que apareció un GM Que vieron a un A un A un Game Master A un mod Vi un mod En el WoW ¿Alguna vez visteis Un mod En el WoW? Un moderador Si Y me baneo Yo nunca Creo En Piratilla Si claro Pero en Legit No De hecho Es posible Que en algún momento En mi vida Tuviera un server De WoW Para jugar Yo y mi amigo En local Es posible Pero no voy a decir Nada En este canal Estamos completamente En contra De la piratería Get ready Dice Con Cernedape Gente Se viene Se viene Fue buena idea Aprender hoy Lee el hilo No hay más No hay más Es fake No me digáis que es fake Espera Te voy a poner yo Los enlaces Porque A ver si me vas a colar Un pito Gente Después viene Lil Mary Y me dice Ah pone que está Haciendo café Bueno Que haga café Dejad al chaval Que haga café Con Cernet Friedrich O sea Es a Stingray La piratería Es la solución A una problemática Que los distribuidores No pueden resolver Baja el dedo Bájalo ¿Qué es esto? Pero esto Hoy a las 18.47 Gente Ponerle a las 8 ¿Vale? Se va a salir a las 8 Confiar Confiar Mira F5 Ya salió 8 de la mañana ¿De qué? Gente ¿Todos entendéis La referencia De lo de ¿De qué? Sí ¿Verdad? Por si hay alguien Perdido Pipses Yo no explica Mala Realmente hace falta Uy ¿Y este temita? César César Marcus Gente Si nos quedamos Mirándonos Fijamente Hasta que salga La actualización No Bueno Vale Es verdad Es el día del padre Gente Felicidades a todos los padres Chas Alex Robar Juan ¿Me explicas Lo de ¿Pero de qué? Por fi Please Vale Si lo dices Por fi Please Sí Espérate Si pones Pipsas Te sale De Recomendación Pipsas Con sus masas Hostia Hay una versión anime ¿Qué? ¿Pero de Pipsas 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 Muchas gracias Uhhh ¿Verdad H Sco echegas su buffet yo y dylan sabes 128 y 140 kilos o 135 es lo mismo y así de lo que venimos cada pizza con sus maps as maps as tiene ocho porciones vale pues que hemos pedido dos pizzas vale porque es muy feliz de dos pizzas y dos litros no nos hemos comido dos pizzas por tres cachos y no nos hemos bebido una coagula de dos litros entre los dos y luego nos llaman pero bueno pero de que pero de qué ese flow de como amenazar y después sonreír me lo voy a copiar me lo voy a copiar que flipas entonces a john fleiss y a erandre como que hay una tensión ahí que después se resuelve con una sonrisa no me parece bonito de eso me parece muy romántico mal meme de que mal meme de que mal meme de que además web mielo full web te vas a llevar cinco minutitos vale mal no me parece muy romántico mal meme de que si hacemos van a pills hasta que salga gente sabéis lo que son los van a pills sabéis lo que pasa en los van a pills realmente ponen tonterías gente ya fue una pregunta ya ha salido la actualización o no vale le voy a dar f5 preparaos le voy a dar a la de tres uno dos uy todavía nada gente entonces toxic engel ha dicho que sale en aprox cuarenta y cinco min efectivamente aquí está pero bueno pero de que pero de que cuarenta y cinco min de que es que hubo el puto móvil exigen de cuarenta y cinco min hubo un dato de pizza tower no no caché y vale ok vale ok eso es el ámbito fíjate cuántas horas llevamos esperando el game dos horitas se fue a día tiempo que no hablaba tanto gente que se está ahora el canal de yo juan tesa no nano ni la mal gente gente si tuvieres que valorar mi ya peo con una carita sonriente una carita triste o una carita intermedia que carita me pondría is el de que el de que quente mirar este lanzamiento mirar este lanzamiento Ouvio Kikarita sonriente, Júji. ¡Tímame que la pillo! Gente, no vamos a rolear que os tiro una pelota. Tío, pues no puedo ser más idiota, tío. No puedo ser más idiota. Tío, últimamente además... Perdón. Últimamente además me salen como un montón de... de posts en Instagram de estos de vídeos. Me salen el otro día de sustos, de estos míticos que alguien lanza una pelota y va a cámara. El otro día, no sé qué cojones me salió, que me llevé un susto de la Virgen, tío. Pero de verdad, en plan... Además estaba cagando, tío. Estaba en el baño y fue como... ¡Hostia! Mal momento ahora para volverme loco, la verdad. Porque es la mítica, gente. Te pones en el baño ahí y dejas un poco cocerla... Igual este tema de conversación no es muy... ¿Sabéis de qué os hablo? Y de repente, zas, sustaco. Pero fue un susto serio, o sea, realmente... Realmente pasé miedo. Sí, Juha, cuéntame más acerca de tu cagada, manín. Te asustaste cagando, sí. Juha, ando comiendo, perdón, perdón. ¿Cómo cagas, sólido o líquido? Gente, detengamos la conversación a tiempo. Detengamos la conversación a tiempo. Pero ayuda, ¿no? F5. ¡Uy! Va a salir ya. A qué hora pusieron esto. Bueno, eso fuera bueno, ¿pero de qué? A ver, a las 47. O sea, y media debería salir esto, ¿no? Vale. Lo voy a dejar aquí, en la esquinita. ¿Te imaginas un stream de 5 horas esperando la actualización? A ver, por lo menos hay confirmación, ¿eh? Yo vine, gente... O sea, hoy no iba ni siquiera a abrir stream. No iba ni a abrir stream. Fui a comer con mis viejos y tal. El día del padre, esto y aquello. Digo, no abro stream. Total, esto va a salir a las 10. Pero... Se ve que no. Ha sido buena idea, ¿eh? El man... Que sí, que sí. Estamos al tanto de que se hizo un café. Estamos al tanto. El que ha dicho eso, claramente no vi los inicios de expansión del juego. ¿Has visto que un colaborador de Stardew Valley está haciendo un Stardew Valley en ciudad? ¿Cómo que un Stardew Valley en ciudad? No lo he visto. Sé que el man que hace Stardew Valley... Está haciendo un juego de... De... Como una chocolatería o algo así, ¿no? Que supongo que sea del mismo rollo, pero en vez de una granja, pues tienes como una chocolatería. Ese juego tiene que ser puro confi, ¿no? A full. Relaxing Zelda Majora's Mask Music, a ver. Buen temito. A ver si sale... Este año, gente... ¿Cuántas horas tienes al Stardew? Muy poquitas, tengo 30. Mi plan era meterle trayita ahora. Hacer una granjita y tal. Gente, no me vais a agobiar con instrucciones, ¿verdad? No me vais a estar... ¡Uga! Te recomiendo que te pilles la alcachofa, porque si te pillas la alcachofa, la midmaxeas... En tres días es actualmente la fruta que... Bueno, la verdura que antes puedes vender, no sé qué, esto y aquello. No, ¿eh, gente? No que me rayo, es un juego para estar chill. Mentira, no voy a estar chill una mierda, gente. Voy a estar ahí... Midmaxeando. Que casi lo mismo en la fila de espera del ser verde, wow, Articure. Ahí se fue la sanidad y tal del Big Jota. Eso fue en S.O.D., creo. La del hardcore, no me acuerdo. La del hardcore, creo que no fue para tanto, pero la del S.O.D. sí que fue tocha. Y me extraña, porque ya no hay mucha gente jugando S.O.D. Yo ya te recomiendo. Voy a escuchar esta parte de la temita. Sí que es chill la música. Muchas gracias, Sputnik. ¿Dónde se me cayó la pelota? Olvido. ¿Ya viste? Sí, lo del Battle Royale lo vimos. Sí. ¿Qué pasa? Se está poniendo oscura la canción. ¡Chills! Yo te recomiendo, yo te recomiendo, yo te recomiendo. No tienes cara de perro, tú sí que tienes cara de lindo. ¿Y qué tal vuestro día? No queda nada, gente, no queda nada. Va a salir esta mierda. ¡Eso es el tipo! A ver que te mitas una hora de Zelda. Uh, buen te mita. Pero los han puesto por orden. Mala playlist. Procedo a poner el mismo tema de Mario 64 por quinta vez. ¿Vas a hacerte granjita normal o la nueva granja? Según tengo entendido, la nueva granja es para... Para midmaxear animales. Entonces, no sé yo, gente. O sea, tengo 30 horitas. No controlo mucho el tema, la verdad. No sé si será la mejor granja para empezar. Podemos mirar las granjas que hay. Y... Y decidimos. O podemos hacer poll, ¿no? ¿O qué? Un poquito de poll. Me da un poco igual la granja, la verdad. Sí que no quería nada como que me condicione mucho el gameplay. Porque tienes que entender que soy un humilde 30 horas, Andy. Entonces, algo... Algo chill. Algo... Algo medio estándar. Vale. Puede salir un poquito de poll. Si queréis. Vibes de la cola del wow. Ahí está. Juga, si quieres una granja con potencial cookie para diseño, mire, las cuatro esquinas está intended para cuatro personas, pero le puedes poner una temática a cada esquina. ¡Ya empezamos, gente! ¡Ah, no he abierto el juego! No, juja, mira. Lo que tienes que hacer es midmaxear la esquina superior derecha. Ahí tienes que poner unos cultivos de forma de invierno. Después, en la parte de la derecha, te pones con una movida de no sé qué. ¡Chill! ¡Déjenlo jugar como él quiera! ¡Eso es, gente! ¡Déjenlo jugar! ¡Como él quiera! ¡Déjenlo! Hacemos poll y ya está. ¡Que me dejes jugar como yo quiera! Lo dijo un man en el chat. Vale, y ni siquiera le pagué. ¡Que no le pagué! ¡Gente! ¡Gente! ¡Gente estaba ahí! ¡Buah, mira este! ¿Qué temita os gusta más, este? ¡Oh! ¡Buah, es que este es buen tema! ¡Es muy buen tema, cabrón! Gracias. 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 ¿Y este temito? El mejor temito. Gente, pasan muchas ambulancias delante de mi casa. ¡Demás o la Virgen! ¡Sosapini! ¡Salió la 1.7! A ver. Gente, no va a F5 Uy Suena, lo dices como si hubieses conseguido un Pokémon, amigo Ya sale Prum ¿Cómo va el piso nuevo? Darle unos meses Fui ayer a ver cómo estaba Está bien, parece Le están metiendo una reforma Un jaleo de la Virgen Así de bonito como tú, Juha ¡Para! ¿Cuántas veces te has mudado en estos años de streamer? Dos Esta sería la segunda A este piso vine Porque en el piso en el que estaba anterior No tenía fibra Buena idea El Juha se fue a un piso en el que no había fibra Bueno, me dijeron que sí que había fibra Pero no era fibra Era fibra coaxiado Y no podía streamer Entonces tuve que huir de ese piso Y caí en este piso Con paredes de pladur Mira, escucha Me meto una hostia Y tiembla el edificio entero Espera que viene la subidita del tema Yo Que trae la 1.6 Eh, novedades No, trae muchas cosas Granjita nueva Blade nuevo A ver, vamos poco a poco Tengo ganas de meterle horitas Souls favorito Y si es el 1 Como pienso ¿Cuál sería el segundo? El 3 O sea, si solamente son de los souls No es muy difícil, ¿no? De los 3 Si esto da la movidita Yo creo que Yo creo que sería también así Igual el Sekiro Después O el Elden ¿Te vas a volver a casar con Hailey? No lo sé No lo sé A ver cómo va yendo, gente ¿Vosotros queréis que me case con Hailey otra vez? Me puedo casar con todos Me puedo ir casando con todos Y tener hijos con todos ¿Cuántos hijos puedo tener? ¿Dos? ¿Les puedo poner a trabajar en el campo del Tiri? Es que nunca he llegado a tener hijos Hay que trabajar Cásate con Krobus No caigo ¿Quién es Krobus? Es el de la barba F5 El de las alcantarillas Ni me acuerdo Voy a miar Dice un man en el chat Voy a miar Suerte, amigo Si es que me llevé La pelotita a mear, gente Sin más De pura costumbre ya Hay que trabajar Hay que trabajar Cosmas Es Alex Lipno Cosecha propia ¿Estás seguro de que sale ahora? Según Lo que hemos visto Según lo confirmado Según los rumores Todo apunta A que alrededor de las 8 Estaría la movidita Alrededor de las 8 Estaría De hecho De 7 y media A 8 Yo creo que es el Yo creo que es el Momento clave Según Las noticias De la prensa Que sepa yo No fue interrojada Salía mañana Una polla Salía mañana ¿Mañana de qué? ¿Mañana de qué? Pero bueno ¿Pero de qué? Ya está confirmado Solo falta que lo confirmen Jiji Stargeo Valley 1.6 Is now available on PC Acaba de salir el tweet Rápido Acabo de actualizar Twitter por la puta cara 10 segundos Con Cerned Ape Eh ¿Cómo? 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 ¿Cómo se...? ¿Cómo le digo que se actualice? Lo desinstalo Y lo vuelvo a instalar Me la pela Dale niño Hostia Me ha salido un gallo Y todo Reinicia stream ¿De qué? Pogger Hold A Steam Tengo que reiniciar Steam Hold Hold Es tiempo Es tiempo Es tiempo de esta mierda Es tiempo de esta mierda Vale Necesito un título Eh Ganjita Muy Muy chill Jeje Jeje Y tal Trae cositas Vamos a jugar La granjita Muy despacito Gente Muy paso a paso Jugamos al Stardiv Hace dos años O así Le metí como 30 horitas Un poquito de meme Y tal Pero es tiempo De tomárselo Un poco más en serio Vamos a meterle horas A esta mierda Vamos a meterle horas A esta mierda Del Tiri ¿O qué? Del Tiri Vale Nombre Ya os lo voy diciendo Gente Igual que en el Dark Souls Si va a ser una rune En serio El nombre va a ser Juja Soy yo ¿Vale? Soy yo Juja Nombre de la granja Nombre de la granja Tío No sé Nombre de la granja No sé yo ¿Pichula de qué? Carballo Pipsas Bueno, lo podemos pensar Animal preferido Animal preferido El gato negro No sé si el gato negro O el atigradito Este Este mejor Este me gusta Vamos a jugar Spoiler free ¿Vale? Muy poco a poco Tampoco Claro Es que no he hecho Prácticamente misiones De NPCs He ido a saco Entonces No sé cuánto Despoileable es el juego En verdad Supongo que Bastante ¿No? Vale ¿Piel qué? Soy muy blanquito No salgo de casa Me voy a hacer a mí mismo No tengo Vengo ready Soy un poco rosa Incluso Podríamos decir Podríamos decir Que soy un poco rosa Nada Verde no me voy a hacer Gente Me voy a hacer yo A mí ¿Vale? Como el mítico man Que en el wow Se hace humano Y se hace a sí mismo Pues aquí voy a hacer lo mismo Para más inmersión En el videojuego ¿Vale? Oye, ¿qué pasa? No puedo ser calvo En este Gracias Camisa Me pongo la ropa Que llevo hoy Esto es una camisa Como amarillenta Un poco Es así, ¿vale? La compré en el H&M Así, de ese color Y pantalones cortos ¿Cuántos pantalones hay? Cuatro Así, cortos Uh, me pongo barbita Gente, ¿o no? Me puedo poner un poco De barbita Un poquito así, ¿no? ¿Qué cojones es esto? Me pone como pelo En la cabeza ¿Qué es esto, tío? Ah, sombra Sombra en la calva, ¿no? Ah, porque tiene La calva hinchada, gente De darle el sol Todo el puto día Gorritos y tal Se compran in-game Gente, ¿barba O cabeza O cabeza Churroscada Bigote no me gusta Barba Vale, pero no me voy a poner La barba tocha, ¿eh? Me voy a poner una barba De otaku, ¿vale? Esto es barba, ¿no? Esto es como un Colgante, ¿no? Esta barba es demasiado Fuera coña ¿Qué es esto? Que se pone aceite En la cabeza Es que yo no tengo Tanta barba, en verdad No hay algo intermedio ¿Un flow así, gente? Ah, pero estos son Full patillas, ¿no? Esto está bien Yo creo No Vale Color del pelo A ver, en verdad Soy bastante encarnado Vale Yo creo que así Está bien Me falta el nombre De la granja Gente, la piel La cambiaré Estoy por dejarme rosa, tío Por Porque realmente Me convierto en rosa Cuando me da el El sol, ¿eh? Bueno, igual si yo Si tiene una temporada Sin que me ¿Qué preferís? ¿Rosa o no rosa? Granja de qué Uh, es buena idea Llamarle granja de qué Es que tampoco hay un color Como Es el 10 O Esto es más bien Gris No hay más No hay más blanquito, tío El 4 está bien También, ¿no? 10 o 4, gente 14 No, esto es muy rosa El 4 Venga, vale El 4 Gente, ¿granja de qué? Bien, lo podemos hacer en plan Que no se note Rolio ¿De qué? Opinión Con tilde en la E No deja poner tilde No deja Deck Y mi cosa favorita Se veía venir ¡Calla! Granja estándar Una parcela de terreno simple Con una gran cantidad de espacio Abierto para diseñar tu granja Granja fluvial Esta granja está formada por varias islas Y pintorescas formaciones Podrás encontrar más peces de lo habitual Comienzas con un ahumador de pescado Granja forestal El bosque limita tu espacio de cultivo Pero podrás recolectar productos naturales Prácticamente en la puerta de casa Granja minera Su terreno rocoso y su río sinuoso Pueden dificultar el diseño de tu granja Pero su depósito mineral Te ofrecerá más oportunidades de minería Granja salvaje Hay mucha tierra aprovechable aquí Pero ten cuidado De noche aparecerán monstruos Granja de cuatro esquinas Está dividida en cuatro parcelas Cada una con su propia Con su propia Granja Perfect for group Granja en la playa Ideal para pescar y forrajear Y mucho espacio abierto Sin embargo los polvos no funcionan en el suelo Arenoso ¿Cómo que los polvos? ¿A qué se refiere con los polvos? En plan como el polvo de... Para... Como... Para mejorar las... Gente no me pongáis... Hablo de fertilizante cabrones Se refiere a los aspersores No al fertilizante ¿no? Granja de la pradera No es la mejor para cultivar Pero hay una hierba correosa Que los animales adoran Empiezas con dos pollos Esta es la nueva De la 1.6 A ver, el tema es Los aspersores no funcionan aquí El tema es Yo no he jugado... Muchas horas hasta Ardy Valley ¿Vale? He jugado 30 nada más En stream Podemos ir a la nueva Pero tengo entendido que la nueva Está como más centrada en animalitos ¿Vale? Entonces no tengo mucho recorrido Quería meterle horas Tochas Para empezar Estará bien A mí Me llama la atención La de la playa La verdad Porque me mola el rollete La fluvial Tiene pinta de que está bien Pero antes estuvimos hablando De que igual Tiene como mucho Mucho jaleo Con el tema de los ríos ¿No? Y el resto me da un poco igual ¿Queréis que hagamos una poll Y decidís vosotros? Me da un poco igual Supongo que no cambiará Tanto el juego ¿No? En plan Bueno, pues igual La de pradera Que tiene más sitio Para animalitos y tal Pero No creo que te dejes Sin hacer cosas ¿No? Y la de cuatro esquinas Y esto yo creo que no Esto es para el multi Sobre todo Entiendo que Actualmente Juja es la mejor Para midmaxear Debido a que Es la que mejor Early Puedes hacer un poquito Snowball Pero Eso Soy un poco novato ¿Vale? Entonces ¿Cuál queréis? Vamos a hacer una poll Solo un poquito de poll Déjame hacer un poquito de poll ¿Qué? Granja ¿Estándar? Pongo la nueva también Pradera La de monstruos La salvaje La pongo también ¿Por qué no? Salvaje Puedo poner cinco Así que La forestal Playa Playa Me gusta playa Playa está bien Me gusta Si ponemos playa Igual no cunde ponerla fluvial ¿No? Los aspersores De la otra vez que jugara Realmente nos rentan tantísimo ¿No? Como que cunde más Igual pillar el La regadera Ir mejorándola Si rentan Vamos a mirarlo poco a poco ¿Vale? Entonces en ese caso La playa igual es jaleo ¿No? Vale Claro es que la playa es bonita Vale Tengo Estándar Pradera Salvaje Playa ¿Alguna otra más? ¿Qué queráis poner en la poll? La nueva está Es la pradera ¿No? La cantera La forestal Venga Ponemos la forestal Forestal Vale Eh Cinco minutos Para votar esta shit Salió poll Ahí va la poll Gente Voten encima del chat Por cierto Muchas gracias por estar por aquí ¿Se viene serie o qué? Sale un poco de serie Forestal Está ganando la pradera Gente Yo por mí No hay pa'lante O sea No hay problema Si queréis Le meto Pero Lo dicho Tengo treinta horitas Está la pradera Con cincuenta y siete por ciento Y la estándar Con el veintidós Vale Pues la pradera Si la forestal Cuatro por ciento Playa nueve Salvaje siete Estándar veintidós Y pradera Cincuenta Vipico Vale Por mí guay No es la mejor Para cultivar Pero hay una hierba Correosa Que los animales Adoran Empiezas con dos pollos Eh Le damos Pasa que si no se va a poder Plantar mucho No sé yo Eh gente Ya la playita La peña La peña La peña quiere pradera Para ver lo nuevo A la de tres Yo por mí Yo por mí go Dale la normal Lo mismo se complica Oh oh Decisiones Oh oh Decisiones Es que ni me acuerdo De cómo De cómo empezaba esto Empezar con dos pollos Y no me acuerdo Ni cómo se cuidan Yo me lo quería Tomar con mucha calma No sé jugar Quiero ir aprendiendo A mi ritmo Gente En ese caso Que Si quieres una partida larga No será lo mejor Si quieres ir chill Ve a la granja Que más te llame a ti Excepto playa Que es muy molesta No creo que me limite Tanto a la pradera Es que justo pone Que no es la mejor Para cultivar Tío Eso es un poco Lo que me raya Pero bueno Porque el resto No dicen nada De eso Probamos Venga va Guau Gente Ahora me estáis Me estáis Gente Soy un overthinker Me estáis dando ahí La vuelta Haciendo la jugadita Con la estándar Y me estoy rayando ¿Eh? Vamos Vamos para adera Y la miramos Hola Big J Felicitaciones por el platino de S1 A la de 3 Vale está Juha Deke Este chat No sé qué Piel, pelo, camisa, pantalones y tal Venga va vamos Y ya está Supongo que para tener Yo quiero hacer el complecionismo Fijo Que no hay problema Con hacer el complecionismo Vale Pero para conseguir dinero Pues vamos a tirar más por animales Que por plantas Ya está Es la única diferencia que hay Pa'lante Para mi querido nieto Quiero que tengas este sobre sellado No, no, no lo abras aún Ten paciencia Presta mucha atención Llegará un día En el que el peso de la vida moderna Se convertirá en una carga Y tu espíritu alegre Se desvanecerá Frente a un vacío Cada vez mayor Cuando eso ocurra Querido Habrá llegado el momento De aceptar mi regalo Ahora déjame descansar Veinte años después Joja Únete prospera Trabajo Relax Está ahí la peña En la oficina Esto y aquello No sé qué Con la cam Despedido Luno Fucking vaquero Ahí Relamiéndose Mi home No se entera de una Y este es el Juja So wow Podéis pasarle un trapito A la mesa Manning Lil Worried Querido Juja Si estás leyendo esto Es que necesitas desesperadamente Un cambio Lo mismo me ocurrió A mí hace mucho Había perdido De vista Lo que más me importaba En la vida Conexiones reales Con otras personas Y con la naturaleza Así que lo dejé todo Y me fui al lugar Al que pertenecía Te adjunto las escrituras De mi orgullo Y felicidad La granja De qué Está en Stardew Valley En la costa sur Es el lugar perfecto Para empezar tu nueva vida Este Era mi tesoro más preciado Y ahora te pertenece Sé que harás honor Al apellido familiar Mucha suerte Con cariño El abuelo Pues data Si Lewis sigue vivo Dale recuerdos de mi parte ¿Vale? Mucho ánimo con esa granjita De que Jujín Jujaletsko Hola Tú debes de ser Jujar Robin Yo soy Robin La carpintera local El alcalde Lewis Me ha pedido Que te enseñe El camino A tu nuevo hogar Te espera allí Arreglándolo todo Para tu llegada La granja Está aquí al lado Sígueme Estamos de Y el que para Y el que nos tardó Jujita Esta es la granja De qué La gente es igual Que la otra ¿Qué ocurre? Es verdad Está un poco descuidada Pero hay tierra de calidad Bajo todo este caos Con un poco de dedicación Lo habrás despejado todo En abrir y cerrar de ojos Y aquí está Tu nuevo hogar Hombre La nueva incorporación Del pueblo Gente ¿Les pongo voces A todos o qué? Igual se me ha balado Ya con tanto personaje Te doy la bienvenida Soy Lewis El alcalde del pueblo Y se me da un maneuvering De ver por ti Perdón No todos los días No todos los días Se muda alguien aquí Es todo un acontecimiento Niño Este es el alcalde ¿No? Así que te mudas A la vieja cabaña De tu abuelo Es una buena casa Muy rústica ¿Rústica? Bueno Podría decirse que sí Aunque yo más bien diría Echa polvo Pero qué maleducada niña Ten cuidado No le hagas caso Joja Solo intenta hacerte sentir mal Para que le pidas Que mejore la casa Se ha enfadado En fin El viaje habrá sido agotador Descansa un poco Mañana deberías Explorar el pueblo Y presentarte a los vecinos Lo agradecerá mucho Niño Me voy a tomar por culo Me voy a meter un carajillo Que flipas en ti Antes chico Ah Casi se me olvida Si tienes algo que vender Lo colocas en la caja Yo me pasé la noche Y te lo pillo Vale Venga Un saludo chaval Me voy a tomar por culo de aquí Y llego de aquí Me ves Ok Se ha guardado Vale Esto es gameplay ¿No? Moverse Correr Correr Ah ya corre por defecto Y tal Mirar No entra en el diario Eno Ha recibido Eno Por 15 Vale Eh No me acuerdo De una puta mierda A ver ¿Cómo hacemos esto? Me voy a dar una vuelta ¿No? Primero de todo La cam y todo eso Gente Igual que el chat Lo veis bien por aquí Lo que sigue el chat Igual pongo este Que se ve mejor Este está bien Es más grandito Lo pongo en la esquinita Un flow así Vale Eh Plan Supongo que Espera Empezando Si quieres que se te dé bien La agricultura Tienes que empezar Con lo básico Dale comer a tus gallinas Dejándolas comer hierba En el exterior O colocando heno En sus comederos Cuando maduren Recoge un huevo Recoge un huevo de gallina Presentaciones Sería todo un detalle Que te presentaras A los vecinos Algunos se mueren De ganas de conocerte Dos de 28 vecinos saludados Vale Pues esas son las misiones Que tengo Es exactamente igual La granja gente Ah no Ya hay un corral Hecho aquí Ya hay un corral Hecho A ver Oh 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 Y el leno Es para ellos Claro Es para ponérselo aquí Pin 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 Está bien lindo Está bien lindo También les pongo agua Supongo que eso ya lo tienen No me acuerdo muy bien De las mecánicas Pero bueno Vamos con calmita Gente Vale No tienen nombre Por cierto Espérate que la he liado Espérate que la he liado No les puedo poner nombre Princesa Vender por No Princesa parece muy feliz hoy Y este Señorita Parece muy feliz hoy Vale Ok Que son nombres generados Es random O siempre son los mismos Eh Voy a ir a hablar con la peña Vale Se viene Run Lore Run Tal Con toda la calma Voy a ir a hablar al pueblo A la peñita A ver que dicen O sea A Glutboy A Kuro A Yeti A Zincón A Lonko A Dejaz A Matías A Fromorsi A El Today A Kiramau A Unsita A Gone Inc A Emi A Destian Y a Frodo Muchas gracias por el apoyo Gente Vale A ver Es igual la granja nueva Si está como Eso no Bueno Tiene la Eso hecho ya Vamos a empezar Vale Esto es como el calendario Del juego De hecho Es el calendario Del juego Cumpleaños de Lewis Vincent Hayley Fue con la que me casé En la rumba anterior Pound Shane Pierre Danza floral Librero Ok Y no había como misiones aquí No hay nada Colgado Se mía Está de alta calidad Solo en Pierre Vale Tónico energético Relajante muscular Esto que cojones Esto es una Es una farmacia Clínica abierta De 9 a 15 Bueno No me acuerdo De nada Gente No difundas Tu enfermedad Tápate cuando tosas Entiendo Puedo hablar Con el men No me habla El men Sin más El alcalde Lewis Me ha dicho Que acabas de llegar Soy Marnie Vale Esto ya ha contado Sí Vale Voy a ir haciendo Las misiones Una a una Recoge un huevo De tus gallinas Supongo que aún No lo han puesto ¿No? Esta ¿Quién era? La mujer del alcalde Vale La niña Hola Soy Penny Ok O tú eres El nuevo granjero No Soy Hailey Ah Tenía que haber Seguido las conversaciones Si no fuera Por esa ropa horrenda Que llevas Serías mono ¿Qué me estás llamando? Macaco ¿Me estás llamando? Macaco Tenía que haber Agotado las conversaciones Necesitas llevarte mejor Con Sam Aquí no hay nadie más Estoy entrando a sus casas Tío Mira el niño Del RPG Oh un desconocido Me llamo Vincent Mamá dice que no hable Con desconocidos Pero tú pareces bueno Sí bueno Oh No eres exactamente Como imaginaba Pero no pasa nada Soy Jody Ok Este es un pueblo Muy tranquilo Por eso que alguien Se mueve aquí Es tan emocionante Tener por aquí Alguien con una granja Puede cambiar mucho Las cosas Vale Te puedo robar una No Pansanahoria sin leche ¿Puedo saquear su casa? Supongo que no Ah no Vaya Vaya Pues nada Entonces es Exma Vale Voy a darme más vueltas Por aquí Voy a acabar de hablar Con la niña A ver si me dice Ah solamente me dice eso O a lo de la cloaca Me acuerdo Alguna movida Es que hay Hay quests ¿No? Pasa que casi no acabé Ninguna Tío Memoria de nuestra querida Mamá Pues vamos con calma No me molaría revisar En las basuras La verdad Al menos por ahora No hay nadie aquí Estos son tickets De qué De algo Gente Cuando jugué yo Qué parche estaba La 1.4 Por lo menos Mira quién está aquí Hola Así que tú eres el nuevo ¿No? Guay Ya nos veremos Sin más Es un fastidio Tener que conocer A tanta gente nueva Me llamo George Por cierto Ahora lárgate Basado Hola Te damos la bienvenida A nuestra comunidad Cielo Puedes llamarme Abuelita Si quieres Vale Fue a todo el cable Longo aquí Para la tele Qué onda tío Uy el abuelo Se está gestionando aquí Unos potos en casa ¿No? Vale Entonces a Dunk A Viceslo Y a Greenwick Aquí no hay nadie Por aquí he estado Ya creo Buah Me acuerdo El camino que tenía que hacer Para entregar los objetos Al pibe que te mira Como los tesoritos O algo así Esto es el herrero Igual le tengo que hablar Por aquí Para que me hable normal Eh hola Soy Clint El herrero del pueblo Si alguna vez Necesitas mejorar Tus herramientas Cuenta conmigo Niño Eso es todo Vale ¿Cuántos llevo? 11 de 28 Un poco sus esto ¿No? Me encanta pescar En este juego Tío Creo que nos vamos a pasar Streams enteros Pescando ¿Con este puedo hablar? Esto es solamente Para entregar cositas ¿No? De hecho Hola Te doy la bienvenida Sí Lizur La bienvenida A la oficina arqueológica De Stardew Vale Esto me resulta Un poco violento Pero el anterior Curador Se marchó Se marchó Con toda la colección No tenemos Ni un artefacto Que exponer Pero espero Solucionarlo pronto Ey Si encuentras Artefactos O minerales Por ahí Me lo harías A ver A ver Me dice lo mismo Otra vez ¿No? Ok Vale ¿Qué plan? Mercajoja La vida es mejor Con joja Este es el supermercado Que viene al pueblo Te damos la bienvenida Mercajoja ¿Qué tal va todo hoy? Creo que no nos conocemos Soy Morris Representante del departamento De satisfacción Al cliente de joja Cuando decidas Convertirte en miembro De joja Estaré encantado De hacer de la transición Una agradable experiencia Sin más Oh Mierda Me lo salté Tenemos la bienvenida Mercajoja Estamos introduciendo Un nuevo sistema De afiliación Para nuestros clientes Vuelve pronto Para apuntarte Vale Con esta no puedo hablar No Esto es una tienda Buena chaval Soy Pam No te pases De listo Y nos llevaremos bien Buena onda Que me gustan Los personajes Que están un poco Como amargadillos ¿No? Sin está trabajando duro No parece interesado En hablar Hay que trabajar ¿Y este man? Hola soy Sam Me alegro de conocerte Por el fucking Goku Sam está ocupado Mejor no meterle En problemas Está con sus moviditas ¿No? Kilo de pataca 7.50 El kilo de pataca Vale ¿Qué plan? Un poquito Un poquito de camión Y tal Un poquito de pájaro Y esta niña Ah es verdad Me habían dicho Que alguien se iba a mudar A la vieja granja Abigail En realidad es una pena Me gustaba explorar Esos campos salvajes En solitario Pues ahora es mi granja ¿Vale? ¿Me entiendes? Vale ¿Qué más? Aquí está ahora Yep Está el viejete ahí Con sus movidas Me debe de faltar Bastante peña Todavía A todo esto Esta mina No estoy gastando mucho Esta mina Sobre todo Al realizar acciones Está cerrado Esto es el centro cívico Si mal no recuerdo Ahí tienes que llevar objetos Por En plan Para hacer misiones De complecionismo Hay como varios sitios Donde tienes que llevar objetos En concreto Como una especie de Es como una especie De museo También Vale Voy a ir a la playa También Placer conocerte Soy Harvey El médico local Al que estaba antes ahí Espera ¿Puedo seguir hablando con él? Hago chequeos Y tratamientos médicos A todos los residentes De Pueblo Pelicano Un trabajo que compensa Espero que con el tuyo También lo haga Espero que el tuyo También Lo haga con el tiempo Vale Se están moviendo Por ahí ¿No? Voy a ir a la A la playita Gente ¿Qué tal en el chat? Todo en orden Muy confi ¿No? Muy chill Este man Elliot Un puto giga chat ¿No? Ah Te acabas de mudar A la vieja granja ¿No? Tu llegada Ha dado lugar A más de una conversación Soy Elliot Vivo en la cabaña De la playa Un placer conocerte Lo está haciendo Mewing Este es el alcalde ¿Qué tal tu primera noche En la vieja granja? Tu abuelo solía quejarse De la cama Destartalada Pero creo que en el fondo Le encantaba esa casa Un poquito de Sea Sounds Mejillón Que me he pillado Cerrado Solo los amigos de Elliot Pueden entrar sin invitación Ok Este puente Recuerdo que Lo habíamos reparado Con 300 trozos de madera Se podría arreglar Mucho Mucha movida De este juego Nada por acá Pesca Estoy pescando Volveré mañana Ok Tío Como para No ser un juego relajante Esto Puros sonidos Del mar Tío No os ponéis sonidos Para dormir A veces Yo cuando tuermo Sobre todo Fuera de casa Me pongo ahí Unos sonidos Tío Con el Con el móvil Y me quedo Sobado Yo me pongo Aquí no hay quien viva Ya sé Moonroy Todavía me debe faltar Un montón de gente Tampoco debería fijarme Mucho en En hablar con todos En el primer día Maru Oh te acabas de mudar aquí Soy Maru Tenía muchas ganas De conocerte Sabes En un pueblo pequeño Como este Una cara nueva Puede alterar La dinámica De la comunidad Que emocionante Ok Voy a repartir el caos En esta comunidad O que Ya sabes Con quien te casas Gente Llevo Diez minutos De juego Obviamente Me voy a casar Con El alcalde ¿Para qué? Para que expropien Hoja Y me lo quede yo Vamos aquí Hoy es el señor Hoja El nuevo granjero Soy Pierre Dueño de la tienda local Si buscas semillas Mi tienda es el lugar adecuado También puedo comprarte Productos A muy buen precio Algo de agricultura Podría darle un poco De vidilla A la economía local Podríamos ir pillando Ya alguna movida ¿No? Esto está chaval Ah no Hola Karolín Hola Debes ser Hoja Soy Karolín Mi marido lleva La tienda local ¿Conoces a mi hija Abigail? Es la chica pálida De pelo lila Ok No había una manera De ver Como las relaciones Entre los Entre los pibes Aquí era ¿No? Sí Hay bien de shit Mira el mapa Nunca vine aquí Hay un montonazo De sitios Que nunca fui Fabricación Animales Objetos especiales Y poderes Colecciones Buah Esto está gente Bien de shit Fuah ¿Esto qué es? Artículos enviados Granja y recolección Peces Artefactos Minerales Cocina Logros Y cartas Este es mi inventario Habilidades Vamos a tener que Subir todas las habilidades ¿O qué? Apetece Me cundía Eso Mirarlo con calma Porque Así me entero De todo ¿Habías jugado Antes al Stardew? Sí Pero muy poquito 30 horas nada más Una run Que me duró un año Lo que más jugué Sobre todo Fue lo de la mina Me casé Pero nunca me preocupé Mucho por Conseguir todo Supongo que hasta ahora A las 7 y 40 Ya no me venden nada ¿No? Por eso no está el pibe Detrás Mejora la mochila 24 huecos 2.000 euros Duelve cuando Pierre Esté atendiendo Vale ¿Alguna movida más Que podamos hacer por aquí? No Ok Supongo que ya es tarde Lo suyo hubiese sido Que comprar las semillas Ya el primer día ¿No? Pero bueno Eso vamos con calma Voy a darme una vuelta Por aquí Podría aprovechar Y tirar un poco de energía Limpiando la granja ¿Qué es ese peladito? ¿Qué peladito está el Jugi? Es el corte de moda Gente Está cerrado Abierto el 920 ¿Esto qué cojones era? Era algo de las armas Aquí o algo así ¿No? Chapao Y por aquí Si mal no recuerdo Hay un man que Como que vive alejadísimo Este Este tengo mucha curiosidad Un nuevo vecino Hola Linus No te preocupes por mí Vivo aquí fuera Yo solo Soy yo Chaval Soy yo En dos años Vale Por aquí creo que vuelvo a la granja Aquí hay una movidita Aquí está este pibe Que supongo que Tendré que mejorar El El pico Para venir para aquí Las herramientas No se gastaban ¿Verdad gente? Se las podías ir mejorando Y tal ¿Y este man? Plink 182 Sebastián Oh, te acabas de mudar ¿No? Genial De todos los sitios para vivir Elegiste pueblo pelícano ¿Qué quiere decir con eso? Es un poco toquito Ese man No puede ser Es el toquito Del pueblo Chicos No me entendéis No es una fase O sea Es a Electro Ingeniero A Francis Y a Brank Está bien Nos podemos hacer Sus colegas Gente ¿Por qué me hablas A mí en concreto? Gente Mi plan es jugar así O sea Muy A ritmo Pequeñito O sea Ritmo Pausadito Leyendo Chill ¿Qué os parece? ¿Estás perfecto o qué? Full tranquilón Gente Ahora es que es de noche Vale Voy a revisar bien todo Creo que había algún sitio Que habría por la noche Un bar o algo así Molaría ir Sí, ¿verdad? No había un bar Salón A ver ¿A qué hora ponía Que estaba abierto? De 12 a 0 Hostia Me va a chapar No Se está haciendo tarde Ah Vale Vale Entonces Eso Hasta las Hasta las 12 Puedo hacer cositas Entonces No va por energía O sea Todos los días A partir de las 12 Ya se asume Que vas a ir a dormir ¿No? Quiero pensar Uh Me acuerdo de esto Tengo pala Bueno Da igual la pala Libro perdido Buah Es que puto Vicio de juego Tío Vas a encontrar Un libro extraviado La colección de la biblioteca Ha aumentado Como que la colección De la biblioteca La colección de la biblioteca Estoy en colecciones No caigo Tengo que caer en una bronca En casa Gente Vivo solo Se lo tengo que llevar Al museo Me imagino Bueno Vamos a vivir Porque este objeto Lo tengo en el inventario Ah no Debe ser un objeto único Entonces He mejorado algo En algún sitio Vale Tengo un correo Acabo de volver De un viaje pesquero Deberías pasarte Por la playa Alguna vez Tengo algo para ti Willy Vale A la playa Alguien llamado Willy Te ha invitado A visitar la playa Que hay Al sur del pueblo Dice que tiene algo para ti Por mi vamos Y de paso Pillo unas Unas cosas Para plantar Voy a plantar de todo Mira una ardilla Podría ir pillando Cositas de camino Quizá A ver Puedes alejar La cámara del juego Opciones Para ver más El mapa Alejar la cámara Del juego Opciones ¿Queréis que aleje Como que resolución 4K No se puede alejar La cámara ¿No? Eh Espera Me ahorro Podría alguien Traerme un ejemplar De seta roja A vi 225 Con la entrega Porque él te lo agradecerá A ver A ver Abre las 9 Me pasé justo Y merece la pena Sacar el 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 zoom Gente ¿Eres para el mapa O es para el juego? Gente Quería Tomármelo Con calma Hostia Ya estaba al máximo Hola muchacho Había oído Que había Alguien Nuevo En el pueblo Me alegro De conocerte Está ahí fumando Lo más Ah Aún estoy Intentando Recuperar Me estoy Intentando Recuperar De mi mes Navegando Por la marsalad He conseguido Un buen botín He vendido Un montón De buen pescado He conseguido Ahorrar Lo suficiente Para una nueva caña Toma Quiero que te quedes Con mi caña Vieja Para mí Es importante Mantener vivo El arte De la pesca Y oye A lo mejor Hasta terminas Comprando En mi tienda Alguna vez Chico Ok Recibido Caña de bambú Hay buenas aguas En este valle Todo tipo De peces Mi tienda Vuelve a estar abierta Así que pásate Si necesitas algo También te compraré Lo que pesques Si huele Se vende Jeje Es algo Que solía decir Mi viejo El hermanito Realmente dijo Jeje Vale Muy lindo Todo Ah El barco Es agradable Ver a jóvenes Que se mudan Al valle No pasa Muy a menudo Últimamente Ok Es una representación Tuya Juja Gente Todos son Representaciones Mías ¿Qué pasa? A ver Una seta roja Quería ir a la tienda Supongo que tenemos tiempo ¿No? Pero ¿Queréis que pesque? Bueno Quiero pescar Hasta que se hagan las nueve Voy a pescar A ver si me acuerdo No Tiene que salir Una exclamación O algo así Creo Recuerdo O no A ver Espera Ahí está Me acuerdo Me acuerdo Está guay El minijuego de pescar Anchoa Primera captura Ok Menergeis a luz Me la puedo comer Así cruda Vale Me echas a Mercadona A Cabrui Y a Spooky Vale Vamos a comprar cositas Que quiero ir mirando Cositas para hacer Y esto me lo voy a llevar Narciso La flor tradicional De primavera Popular como regalo Pequeño Pez Pez plateado Del océano Caña de bambú Mejellón Nos vamos a leer los objetos También como en Dark Souls ¿Vale? Si no me leo ninguno Tenéis permiso Para gritarme En el chat Hola niño Kit de judía Semillas de coliflor Brote de patata Bulbo de tulipán Semillas de col rizada Semillas de alium Plántalos en primavera ¿En qué época del año Estamos ahora en primavera? ¿Qué hago tío? ¿Me pillo uno de cada? ¿No? ¿O qué? Parche de hierba Sin más A ver qué más vende Semillas de chiviría Judías Coliflor Patata Tulipán Col rizada Alium Parche de hierba Sin más Esto es para poner hierba En el suelo Receta Para que te lo craftees Ingredientes 10 de fibra vegetal Está bastante bien Azúcar Atena de trigo Arroz Aceite Vinagre Papel pintado Decora las paredes De una habitación Suelo Catálogo Te proporciona acceso ilimitado A todos los suelos Y paredes Desde la comodidad De tu hogar Brote de cerezo Tarda 28 días En producir un cerezo adulto 28 días Da fruta en primavera Solo crece Si las 8 casillas Que los rodean Están vacías Hostia Brote de albaricoquero Brote de naranjo Me molaría tener naranjos Yo creo que voy a acabar Con todo Brote de granada De granado Manzano Deshidratador Con 5 piezas de fruta O de setas comestibles Para secarlas Vale, a ver Quiero llevar muy bien Uno de cada Mínimo No sé si tendré espacio Voy a vender Igual no tenía que haber vendido Es que no tengo espacio En el inventario Creo que alguien Te mejoraba el espacio Creo que era arriba Bueno, para el caso Tras 10 días En madurar Pero sigue produciendo Tras la primera cosecha Crece en una espaldera Vale, voy a probar Con los 3 primeros Vale, voy a pillar varios Voy a pillar así como Hostia Pues esto 7 Estos son caros 2 Y otros 2 Me voy a quedar Pobre Vale ¿Me puedo vender Los mejillones? No Se los tengo que vender Al pescador Vale Voy Antes de ir Voy a ir arriba Para mirarlo Del inventario Porque me suena Algo del inventario Y supongo que Lo suyo sería Mejor el inventario O sea Estaría bastante bien A ver Si es Kirlan Robin Es conocido ya Todos los del pueblo Es un agotador Esta es arquitecta O sea Hace cosas de Te mejora la casa Y movidas así Pero aquí Este es el que me ha llamado La atención Tío No hay nadie No me acuerdo Donde se mejoraba Saludos Soy Demetrius Científico local Y padre Gracias por presentarte Estudio las plantas Y animales De la zona Desde el laboratorio De casa Conoces a Maru Mi hija Está interesada En conocerte Ok O la mejora De inventario Será en la casa No me acuerdo O sea En la casa Este es el hijo De De este Quería decir En la tienda Igual la mejora Es en la tienda Recién habías leído La mejora Sí Creo que en la tienda En uno de los lados Es eso Necesito Necesito Aclararme Primero Aquí Sí Buah Dos mil Voy a plantar esto Con esta he hablado No estoy de buen humor Ahora mismo Te he dicho Que no estoy de buen humor ¿Qué quieres? Vale, vale, vale Chill A ver Esta peña Que está aquí Jody Que en mi marido Es soldado Y está fuera del país Por eso no está aquí ahora Sé que volverás sano y salvo Cuando acabe el servicio Ok ¿Necesitas algo? He visto rábanos silvestres En el bosque Vale Recolectar puede ser una manera divertida De ganar dinero Puedes usar lo que encuentres Como regalos o comida Vale Oh, lo veo en tu cara Te va a encantar Pueblo Pelícano Emily Si no sabes qué hacer Por las noches Pásate por el salón Yo trabajo ahí Pues igual voy Esta noche, gente ¿Sale un poquito de salón o qué? Muchas gracias a Borg Simpson Hija de la música en este game, tío Voy a plantar esta mierda Que si no me va a ocupar espacio En el inventario a Cristo ¿Qué dice esto, señor? Coloca todo lo que quieras Vender en la caja de envío Que hay junto a tu casa Que sí, que sí Algo más Tengo curiosidad por saber Qué tipo de cosas metes ahí Buah, y debería alimentar a los pollos También me he olvidado Y este es el bus, ¿no? El autobús al desierto de Cálico Está averiado Por aquí arriba también había cosas Los pollos están muertos, gente Bueno Voy a ir Voy a gestionar la granja A ver Esta es la puertita Para que entren y salgan ellos, ¿no? Cuando quieran Ah, tienen comida de sabor, gente Les voy a dejar un poquito más A ver cómo están Corazón Corazón Bebé Señorita parece muy feliz hoy Princesa parece muy feliz hoy Son bebés Como vosotros, gente Vale, esto se lo dejo así Yo creo que está ¡Miren, salió pa' fuera! Se están comiendo la shit Vale Supongo que pueden escoger Entre comer el heno O comerlo de fuera Vale, aquí voy a plantar unas, ¿eh, gente? Vamos a plantar un poquito Un poquito de Inventario lleno Me cago en mi puta madre A ver, un momento Voy a tirar los mejillones Mejillones Y la anchoa también, ¿vale? Ya habrá tiempo para Para hacer cosas Buah, lo del inventario Lo necesito ya A ver, espera ¿Puedo ordenar estas cosas En plan así? ¿Cómo podemos ir plantando, tío? Supongo que lo suyo es que vaya plantando por aquí, ¿no? Siempre puedo mover las cosas Voy a ir haciendo En plan Tiras Y ya está Voy a empezar por aquí Tampoco me voy a calentar Tenía que haberme comido el pez Vale Vale, vale Vale, y ahora con el sacho, ¿no? Le podemos meter en plan Pum Pin Pan Pum Y poner Son siete Son cuatro, cinco Seis Y siete Y las plando Pum, pum, pum Pin, pan, pin Pin Perfecto ¿Esto qué pollas es? Semillas variadas Aquí hay un poco de todo Plántalas y a ver qué sale Pues igual las plando, ¿eh? Gente, que sepáis que voy a priorizar Aesthetics Uy Puedo hacer gestos también Vale, esto por aquí Vale, voy a hacer más Para cada tipo, ¿vale? Aquí voy a hacer judías Lo mejor es que no puedo seleccionar esto Ah, con el igual Igual el ratón O sea, el teclado este No da pa' mucho Vale Vale Y ahora dos de estas Que las podemos poner por aquí Vale, es por organizarnos Más que nada Vamos a ir probando sistemas Si este sistema no me mola Pues igual lo cambio más adelante Pero Entiendo que no sea el más óptimo Simplemente quiero Saber dónde están las cosas Vale Vamos a dejar un poquito limpito esto Porque si no me da toc Creo que no puedo tirar árboles Con este hacha, ¿verdad? Ah, sí que puedo Ah, son unos árboles en concreto Los que no puedo Tío, pues la granja Es bastante parecida A la estándar, ¿no? Por ahora Solamente Cambian cuatro movidas Vamos a Echar un poquito de agua Vale Después cuando tenga aspersores Podemos mirar otro sistema Pero en principio Vamos a tirar así Bien Voy a limpiar esto Y cofres Creo que tengo dentro Gente, os hago un ¿Queréis que hagamos Una pequeña Podemos hacer como en el Dark Souls Y Y hacemos Juntanzas Para hacer preguntas De sí o no Hacemos un pequeño Concilio De De granjeros Debería Ir guardando Es una pregunta de sí o no Al concilio Debería ir guardando Ya los recursos De madera Y cositas así O O es mejor que los venda Igual es mejor que los venda ¿No? Para mejorar el inventario Guardo o vendo O sea Guardo La pregunta es Guardo las cosas Sí Le echo un ojo A las moviditas Que Que puedo craftear Se está haciendo de noche Ya tío No puedo tocar la canción Del tiempo al revés Para que vaya más lento ¿Dónde está crafteo Aquí? Hostia Sí que pide el cofre Cartel de madera Usa un objeto con este elemento Para modificar lo que muestra El objeto no se consumirá Para poner los tipos Eso me gusta Buah Händel Se viene esta shit Del 0 al 10 ¿Cuánto queréis que me lo ocurra? Vamos a pillar un poco más de madera Hago un cofre Y guardo las shits Hostia me estoy quedando sin energía Cofre Pimba Y los voy a ir poniendo fuera De hecho lo voy a poner Uf No sé si será buena idea Ponerlos juntos Vamos a ponerlo aquí ¿No? No porque creo que no puedo acceder Desde abajo A ver un momento No los voy a poner aquí De hecho Aquí queda bien Vale va Vale voy a guardar la fibra El carbón La savia La piedra Esto no Bien Eh ¿Voy hasta el salón o qué? Sí no Aprovecho Antes de que acabe el día Vamos a Vamos a salvar A echar una viga Básicamente el juego Gente Para quien no No sepáis cómo va el tema Eh Bueno Tienes una energía Que se restaura Cuando te vas a dormir Y es lo que puedes gastar al día Y a las doce Te se empieza a hacer de noche Y tienes que irte a dormir Si no Creo que te duermes Y pierdes cosas Hey Gus Ponme otra ronda Hey Gus Ponme otra ronda Gente Esta señora Es la señora esta Del Instagram Que se baja a mochos ¿No? Mira Cerveza Ensalada Pan Espagueti Pizza Café Croquetas De patata Croquetas De patata Tortilla Tortitas Pan Tortilla De maíz Pizza Rollitos Café Con triple Expresso Pescado Asado Os diría Que me haría Todos los Toda la comida Pero Teniendo el Dark Souls Dos Ahí No sé Si voy a pillar Absolutamente Todo El centro Urbano El centro Cívico Que diga 100% Si quieres que mejore Tus herramientas Tendrás que darme El mineral Correcto Niño Estamos echando Uno Me estás hablando De trabajo Y pagarme Una cantidad Por supuesto Shane ¿Qué quieres? Lárgate Está todo Borracho Vale Es Alnaer Con los dos años Pa Vale Y aquí puedo jugar Hay una cerradura Con forma de calavera Viaje Del rey de la pradera Ah Ya me acuerdo Esto Buah Sé bien Esta shit Gente Da un logro Si te pasas El juego Este Venimos A jugar Todos los días Hasta que me saque El logro ¿Qué cojones Ha pasado? Me tele-transportado También Cojones No sabes lo que dices Gente Tengo platinado El Darsus Por favor ¿Es suficiente Tener platinado El Darsus Como argumento? No Vale Toma nota El dos Sí Esto es una vida ¿No? Dios gente Está empezando a oler La cocina Del bar de abajo Me está entrando Un hambre Seria Está oliendo A fritangueo Gente Que creo que después Me voy a hacer un rashito Me parece a mí Al final Ha sido bastante Worth Hacer la waiting room ¿No? Me he quedado contento Tío ¿Le estáis dando Vosotros también Al estar? Digo Ahora en un rato ¿Queréis que llevamos La partida Al mismo tiempo? Gente Llevamos la partida Al mismo tiempo Y compartimos Granjas Por ponerme Ñoño Tío Cuando muero Se resetean Mis poderes ¿Qué cojones Es esto? Jodiendo Hay otro arcade Más Yo no recuerdo Si había otro arcade Más O sea Hay un arcade Al lado Yo no recordaba Esa cosa Voy a subirle un poquito El volumen Es que os digo Tengo muy poquitas horas La peña Le mete muchas horas A este juego Mierda Mierda Perdí la El cafetín D Uh Pistolet ¿No? Vale ¿Algo? Herm Vale Si te pasas el juego Se desbloquea el Tekken 16 Gente Queda más Credibilidad Latinar el Dark Souls O hacerse el minijuego Del Stardew Valley El minijuego Pensaba que era un poco Era Gente Me lo hago fácil esto No os rayéis Vale Eso es dinero Y después compro cositas Están pegando esta gira Hola Júlia 41 meses Aquí que locura Y aquí Seguiremos pasando los meses Comis tremear de confianza Soy más rata que el maestro Por cierto gente Para la peña El nuevo emote Jujafum Voy a hacer más emotes De ese rollete O sea Hacerlos no los hago yo Los voy a encargar Os mola el rollete Es un pequeño rework A la rata Del canal Que estoy haciendo Meterse ahí Debe ser Bastante Suicidio Si me meto en la cajita De eso Ah son bastante bobos Los enemigos No saben muy bien Por donde ir Hostia Ah se aguanta el tiempo O sea Aunque me muera No se resetea el nivel Entiendo que es Tengo que aguantar ese tiempo Y ya está Me hago el minijuego Ahora mismo No os rayéis La monedita Tío Pensaba que podía pasar Por ahí Esa hitbox no se llega Imagínate llegar Nuevo A un pueblo Y lo primero que haces Nada más llegar Al día siguiente Es viciarte En la arcade Todo el puto día Llegas al pueblo Y ves la arcade Y te quedas ahí Todo el puto día Viciando Tío Eh Pistolet Igual las botas No estaba mal Este power up Entiendo que yo No lo tengo perma No me atraparás Con vida Asoma Es insta kill ¿Cómo mete el cabrón? Buah Vale, vale Entiendo por qué es difícil Ahora Garin Qué cojones es esto Siguiente nivel Me entiendo que no corre el tiempo En el juego Mientras estoy aquí Quiero decir En el juego De verdad Buena fugente Corren a su puta madre Sí, ya es invierno Esa mariposa Tío Igual no era mala Ok Hostia Vale Esto quiere decir Que les puedo pegar a melee Porque soy invulnerable A ver Pegáramele Pero tengo que tener cuidado Las setas Estas Uh Viguita Gente No tengo un duro Vale 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 Tío Tío es difícil Ahí justo tenía un power up De escopeta Si lo hubiese pillado Estaba resuelta Esta pantalla Buah Por cierto Tengo una cosa Ah vale Tengo aguantado un power up Vale 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 Ya pillo Ya pillo Te puedes como aguantar una cosa No me doy cuenta Me he cagado No me he cagado ¿Sabéis que los más guapos Juegan estar de igual Pero los aún más guapos Ven estar de igual Los guapos de verdad Estoy muerto Estoy muerto Gente Gente he jugado más al minijuego este Que a estar de igual Aquí conviene venir con una mejora de velocidad Es que si no Otro boss fight Buenas tardes Juja ¿Cómo va la tarde? Todo en orden Pa ¿Qué? ¿Le damos un try Cada día? Dios Es otro juego De repente ¿Qué cojones? No ¿Cómo no gente? No es mucho tiempo Cada día Gente Hasta que me lo pase ¿O qué? Entonces a Alex A Goku Y a Dark King A Capoeira El Trister A Tejumpina A Bowiro Y a Fire Vamos a estar más tiempo Con eso Que con Stardew Me la pela Hay que hacérselo ¿Vale? Es un logrito El carnet de videojugador De Stardew Vale Me lo dais Si no me pasó eso Soy chef Tal No, no ¿Ves? Bueno Yo creo que por hoy Ya está hecho ¿Queréis que pesque un pez? Por cierto Quería mirar el El centro cívico Porque Lo del centro cívico Creo que va a ser Un poco mi 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 hoja de ruta Chapao Seta roja Tenía que buscar también Vale Voy a dormir Y mañana Vamos a ir Hacia el oeste O hacia el sur De la granja Porque por ahí Hay zonas de Bosque Y cosas así Y estaría guay Chasana ref Gente ¿Está guay el game o qué? Y metemos trayita ¿No? Uy Estoy bastante reventado No Mi refuerzo emocional Lo necesito ¿Quieres irte a mimir? Mi, 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 mi Vas a sacarlos Vale Y a Inaki Muchas gracias Muchas gracias por el apoyo ¿Y eso es el ruido? Que hay ballenas Hostia Galicia No tienes correo Entonces ya no tengo que Cuando llueve No tengo que regar ¿No? De puta madre A ver Como de difícil es Ir a la salida de por aquí También podía ir A la del otro lado A la de arriba Está ahí Está fácil Está fácil Está todo lleno de bostar Ayer había ahí Montada una ¿Qué necesitaba? Último día de entrega Un ejemplar de seta roja Vale Grancha para arriba Culo pelicano Para la derecha Vamos a buscar una seta Uh, me acuerdo de cositas De por aquí Había como un bosque encantado O algo así Algo me suena Hay cositas, ¿no? Uh, la torre de Del Magician Ah Tú echarnos lo suficientemente fuerte Esto se desbloquea después Ya me acuerdo de cositas, ¿eh? Ya me acuerdo de cositas Qué granja he elegido La nueva Pero es prácticamente igual Gente, os puedo hacer una pregunta De concilio De sí o no Si pesco O sea, los pescados Que pesco aquí Y los del otro lado Son distintos O son O son comunes Son distintos Cambian Vale Eso sería todo Doy por levantado El concilio Cerrado Aunque puedes oír A alguien dentro Entonces a Gateskid Y a Felips Las peores preguntas De sí o no Bueno, tranquilo Tranquilo Chill Gente ¿Vosotros creéis que este chat Es el más lindo Sí o no? Parece abandonado Estoy explorando un poquito Lindo de qué Dice uno ¿Y esto? Cebolleta Crecen salvajes Durante la primavera Me encantan las cebolletas Gente ¿Sabéis si se puede hacer algo Con los tallos De las cebolletas? Es que siempre he visto Como muchos shorts De peña En plan Aprovecha el tallo De tu cebolleta Ahí van cinco cosas Que puedes hacer Con el tallo De la cebolleta Realmente alguien Hace algo Con el tallo De la cebolleta Tema serio Tienes nuevas ideas En las que pensar ¿Cómo que tengo nuevas ideas En las que pensar? ¿Qué significa eso? Que tengo nuevas ideas En las que pensar Ah Y tengo que llevar Cosas al pibe También ¿No? Caldo Crema de verduras Está cerrado Aquí hay Pura mierda Es lo más rico En Perú lo usamos Para un plato Que se llama Arroz chaufa Y se lo ponemos Algunos caldos Puedes hacer Puedes ponerlo en el arroz Para que quede mejor Eso está de puta madre O sea, se apuré Ah Ah Esto es lo que ha pasado Entiendo Vale Que plan Rábano silvestre Una raíz picante Que se encuentra En la primavera Vale Este sitio Ah, de animalitos ¿No? Radiador Mantiene a tus animales Más calientes y felices Durante el invierno Cubeta lechera Recoge la leche De tus animales Tijeras Eh, tenemos que ir a mirar Si han puesto huevos Por cierto Paca de heno Caseta para perro Árbol rascador Para gatos Pajarera Se viene rum De animalitos Hola, Juha Pero si estás empapado Pobre Hola ¿Qué haces en mi casa, señor? Por favor, márchese Este es el alcalde, ¿no? Hola, Juha Descansado Espero que el río No se desborde Está cerrado Solo los amigos de Lea Pueden entrar sin invitación Un momento Juego a que harés un día Si te despiertas Si te encuentras Convertido en un tallo De cebolleta Sin más ¿Y tú qué harías Si una noche Te seduzco en mi coche? Que se empañen Los vidrios Y las reglas Que voces Si te falta el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Vale, quiero ir Al centro cívico Gente, no hace falta ser explícito Gustavo ¿Y es da shit? Chapao No me digáis Cómo se abre Lo voy a adivinar yo solito Gente, soy un verdadero Stardew Valley Joder, si en tu run anterior Me dejen, vale Supongo que se desbloquea Una vez hago ciertas Cuestas ¿Qué dirías Si esta noche Te seduzco en mi coche? ¿Dónde está el timer Y los splits? Estoy trazando Primero La run Es una Es una run De descubrir Intento mantener vivo El arte de la pesca Pagaré 200 A cualquier pescador experto Que me consiga Un ejemplares De pez gato Buena suerte Willy Me cunda Vale Y no conseguí La seta Tío Creo que está Vamos a hacer una cosa Primero voy a ver Si hay huevos Y segundo de todo Voy a ir hasta la cueva Si se hace Norwell La espirran Cuando me haga el 100% Vale Ya se ha tirado Muchas gracias por los meses Así funciona el corazón A ver Voy a dejar cosas En el inventario Vamos a dejar esto Esto por aquí Supongo que podría plantar Las cebolletas Pero las voy a guardar Un rábano A ver Vamos a pillar los huevos Era una misión Era una misión Lo de los huevos ¿No? Vale Ok Ok Si 100 G's Me han dado Ok Dale Comer a tus gallinas Dejándole Dándolas Comer hierba En el exterior O colocando heno A medida que quieras experiencia Descubrirás nuevos objetos Fabricables Para aumentar tus beneficios Y hacer tu vida más fácil Un espantapájaros Por ejemplo Evitará que los cuervos Se ceben Con tus preciados cultivos Alcanza el nivel 1 De agricultura Y fabrica un espantapájaros Vale Alimentar animales Robin la carpintera local Vive al norte del pueblo A cambio de materias primas Y dinero Construirá edificios nuevos En tu granja Si construyes un silo Puedes empezar a cosechar Tu propio pasto Con la guadaña Y almacenarla Para alimentar a tus animales Construye un silo Vale Tiene sentido Eh Quiero ir a la Tenemos los huevos Los huevos Los debería guardar Quiero ir a A la Arriba César Rodricazo A Chiriboy A Pebeto Porque me temo Que la Este objeto La seta roja Se pilla en la cueva Y la cueva Si mal no recuerdo Estaba por aquí A ver Hostia mío ¿Qué dices? No te conozco No te conozco Lo suficiente Como para confiar en ti Lo siento Soy yo Literal Vía del tren No te conozco No te conozco No te conozco No te conozco No debería haber una manera De entrar por aquí Hostia Puerro Que diría si esta noche Es por aquí Si no Hay como un acceso Por ahí A ver A ver A ver A ver A ver Espérate Porque este es como el shortcut Tengo que darle toda la vuelta al pueblo Para llegar ahí Ya que estoy aquí puedo ir a mirar A ver que venden Hola Juja Estaba soñando con unos proyectos de carpintería Te va bien En tu granja ¿Qué tal aguanta la madera en tu cabaña? Sin más Madera, piedra, cofre Ventana básica Ventana pequeña Silla de bedul Vale Esto es puro mejora de la casa 100% Calendario Televisor Yo no tengo un televisor en mi casa Aún Cama Mejorar la casa 10.450 de madera Creo que la había mejorado de la otra vez Lo que me extraña es que no funcione O sea, que no tenga los logros Vale, quiero ver a ver si hay algún acceso para la Para la cueva Para la cueva Porque me suena que sí que lo hay Pero igual estoy borracho Es posible que esté borracho Y si no, pues me doy una vuelta Pues no hay No, no hay Estoy borrachido Qué raro Entonces por qué me dan la misión de las setas No la voy a poder hacer Ahí hay setas ¿Y puedo entrar por ahí? No Donde pollas hay setas No puedo entrar ahí Por cierto ¿A este qué le tengo que llevar exactamente? Cerrado Dios, ya es tardísimo en el juego Tío, no he hecho nada hoy No he hecho nada D Hoy sería un buen día para explorar las minas Quien sabe igual encuentras menas poco comunes Cabrón, pero no sé ir a las minas Gente, no puedo ir a las minas todavía Debería poder ir a las minas Aún no Vale, vale Y si vamos a pescar entonces el otro pez ¿Qué pez necesitaba? Un pez gato Me va a hacer un chiste horrible Let's go ¿Queréis que os cuente el chiste que iba a decir? Que iba a decir Hay que ponerle un poco de whiskas En la caña ¿Qué? Este chat Gelatina de mar Pogger Una rara gelatina encontrada en el mar No shit Es un nuevo Ajá Por Dios Que se va Que se va No me acuerdo Vale Anguila 58 centímetros Y ya no tengo más espacio en el inventario No sé si seguir pescando merece la pena Yo creo que es mejor que venda esto ¿No? Está chapao Gente ¿Qué os parece Si me voy a jugar al minijuego ese otra vez? Muchas gracias a The Warismo Voy a jugar al minijuego otra vez Y no vais a poder pararme Queridos Recuerda taparte la boca cuando estornudes Y luego asegúrate de lavarte las manos ¿Qué me estás llamando? ¿Guarro? Sí, márchate mejor Mani Esta puta peña Esta peña que sigue borracho Este tiempo me da sed Necesito entrar en calor para prepararme para otra fría noche en el océano Tío, ¿qué onda con el Weili? Necesito entrar en calor tal Hola Buenas chaval, es demasiado joven para andar por un lugar como este Ni que sea un sitio horrible Yo lo veo bastante confi, la verdad Ey, un placer conocerte, Lía No he hablado con Lía ya Debo entrar en el diario Diario actualizado ¿What? Dos regalos es una gran manera de trabar Trabar amistades Aprendete los gustos de cada uno Y serás popular en un abrigo y cerrar de ojos Dale un regalo a alguien ¿Has ya hecho la misión de hablar con todo el mundo, entonces? Ya he cumplido Muchas gracias, Richard Gente, ¿os gusta Lía? ¿Por qué os gusta Lía? Has elegido buen momento para mudarte aquí La primavera es preciosa ¿Sabes qué es preciosa? Esta piedra que te voy a regalar ¿Qué te parece, amiga? Supongo que para gustos colores Eh, bro, ¿cómo que...? Dos puntos barrita No me mola ese rollo O sea, me he esforzado en conseguir esta piedra para ti Un narciso Hoy ya les da un regalo a Lía, jope Él es flirt Él es ruiz Él es ruiz Gente, me lo paso a esta Sin morir Menor que tres Gente Mi reputación como videojugador de Stardew Valley Depende de este minijuego Vale Es lo que hay Agua, agua Agua, agua Gente, para lo del casamiento Que hacemos O sea, molaría tener hijos La verdad Pero... Yo creo que debería surgir De manera orgánica La movida, ¿no? Quiero decir... Tampoco hace falta hacer roleplay En Stardew Valley Pero yo creo que molaría un poco Esperar a que... A que surja, ¿no? En plan... Si me coincide con un personaje en concreto Pues me coincide con un personaje en concreto Y listo No iría buscando a nadie O si no podéis elegir vosotros Con quien me caso Pero vamos a dejar que... Que corra un poquito el... El aire, ¿no? Tampoco voy a ir ahí A casarme con Hailey Porque sí Con el emo Con el chat Pero no es un personaje jugable Esta run no va mal, ¿eh? Bastante dinerito y tal Todavía no he muerto Yo creo que bastante poker La verdad Escopetín a un deck Yo creo que estamos bien Y el TPS Que hace Me raya que flipas Vale Ah, no llegué al dinero Uy Vale Vale 17, ¿eh? ¿Qué coño es esto? Lo voy a pillar No sé qué cojones era eso Dale Vale Vale Tengo que acordarme también De usar mis moviditas Tengo una rueda ahí Ah, las ruedas es esto Vale ¿Y esto qué cojones es? Bua noche Todo bien, chorro Gente, se viene win Yo creo Y no hablo del boss final De Dark Souls Se viene win Muy fácil Además Muy fácil Mufa de qué Es que no sale ni del spawn Gente He nacido Para pasarme este juego Para la siguiente Igual debería comprar Las botas Por aquello de Tener la misma velocidad Que los bichos Del nivel del bosque Va Gente Me lo estoy haciendo No, no, hit E Un, un, eh Uy No ríais No, 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 no Coño Voy a llevar las botas Creo que va a ser mejor A la larga Facilísimo este juego Facilísimo la verdad Vale, aquí estamos Tío, es chunga esta parte Vale Se primero cubre el hueco Y después ya va aplicando Los poderes que pilla Es un poco lamentable Estar treihardeando tanto Un minijuego Mierdón de uso Vale No tengo un chavo Manen Uh, una vidita Tío, en la primera partida Me dieron muchas vidas Sin esta no me están dando tantas Gente, estoy muy concentrado Me cabe Me cabe Gente, ni tan malo Os hago otra pregunta De De concilio Que no me podéis dar detalles Solamente me tenéis que decir Si o no Vale Hay muchos niveles Es muy largo el juego Que gustas tocha Estoy treihardeando esta puta mierda Que flipas Hola No hay igual Estoy en el arcade Me la pela Estoy aquí intentando Pasarme el juego este Man Me estoy rayando la cabeza Estoy jodido Ha coincidido bastante Pogar eso Eh Velocidad Si, si, si Me va haciendo falta Let's go Boss fight Ven pa' allá No No Ni sé si tiro el power up Lo mato Solo hay una manera de saberlo Nada Le he quitado bastante vida Pero no lo he matado Hay que hacer un poquito de predict Porque las balas Son lentas a su vieja Venga, niño Venga, niño A mí mismo Venga A vivir La diagonal, papá A vivir ¿Qué es esa calavera? Hay más nivel Se saque a Mau y a Morrisillo Zona de Muertos Zona de Muertos Uuuu Qué miedo La momia Hostia Aún tienen vida Eh Que tienen bastante vida De hecho Uf No hay más ritmo No hay más ritmo Hay ni de Me la voy a perder Muy poco poggers Eso Tío ¿Cómo hay tanto bicho? ¿Qué cojones es Zeta? Ah, es lo de moverse Pero hay mucho puto bicho Tío Me encerré como un bobo Estos bichos tienen vida Su vieja ¿Qué es esto, tío? Es que si no No quiero decir ¿Cuál por si me acusas de backseat? Ahí, ahí Mejor Simplemente chill Ya os pregunto Hacemos concilia De vez en cuando ¿Qué tal el chat, gente? Estaba todo en orden Vale Muy confi, ¿no? O sea, One Maku No tengo pasta ¿Qué tal la Udate? Aquí estamos La granja nueva Es la granja estándar Pero empiezas con Con un pollito ¿No? ¿Qué me impide realmente Romper la parte del pollito? De la granja ¿Sabéis lo que os digo? O sea, no tengo ni puta idea Pero realmente Yo podría romper La granja del pollo Hostia Estaba mirando el chat Igual no se puede, ¿no? Son muy diferentes O sea, tampoco digo Que sean la misma ¿Sabes? Obviamente Claro, no hay tanta madera O sea, hay mucho prado ¿No? Es que ahora no caigo Porque hace dos años Que no juego a esto ¡Tío! Jopé, chicos Jopé, chicos Se está poniendo complicado El videojuego, ¿eh? Esto no está muy bien medido ¿Cómo coño salgo de aquí? Tres vidas No sé cómo de inflado Puedo venir a este minijuego O sea, yo siento Que he jugado de puta madre Hasta que he llegado ¡A esta pantalla! ¡Ya estoy encerrado otra vez! Menos mirar el chat Y más al juego Perdón, gente Es que es imposible No mirar este chat Estoy intentando priorizar Los diablillos ¡Por si drop! Pean algo O sea, aquí hay un salto De dificultad bastante serio Necesito un power-up Eso es todo Es que mira esto, tío Si no, estoy jodido Este es un bobo, chien Cuando hago eso Entiendo que No Caen Mejoras, ¿no? Vale, estos deberían ser Los últimos Ya me llevo esto Para la siguiente fase Vale No tiendita Hola Es full RNG esto, ¿verdad? Mal momento Para usar esa shit Mierda Game over Última vida Tírate un power-up Por favor No quiero el dinero Para nada Está jodida Está en este nivel Vale ¡No! No, 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 no Si es al celote Con el Prime Vale Gente, vamos a jugar Todos los días ¿Te has pasado este juego La maquinita del todo? No, pero Da un logro Si te lo pasas del todo Entonces quería hacerlo Es que estaría bien Un try cada día ¿No? No te compraste daño Necesitaba velocidad también Es muy RNG Vale Voy a vender el pescado ¿Vale? Voy a vender el pescado Y el resto Los veo guardados Creo A mi Mier Esa persiana me llaman Amo Mier Habilidad con hacha más uno Los árboles dejan caer semillas a veces Nueva receta de fabricación Semillas primaverales Nueva receta de fabricación Barrita campestre ¡Mira! Vale Juga ¿Por qué no puedes tener más inventario? Tengo que comprar una mejora Gente ¿Cuántos días son por estación? 15 Puede ser La regalos es natal Aprende Vale Me han hecho esta misión 28 Ok Por mí la carpintada del hogar Construye un silo Alcanzo uno en la agricultura Y lo del pez gato Supongo que lo suyo ahora Sería mejorar la plantación ¿O qué? Pilla aún más semillas Gente Mejoramos un poquito Agricultura Voy a ir a ver a los pollos ¡Pues se han hecho grandes! ¡Ya! ¡Míralos! Señorita Está bastante feliz Un huevo Que temitas Tiene este juego Vale En principio Los voy a guardar Yo creo Gente recomienda Empezar sin investigar nada Al menos Investigar un poco antes Yo prefiero jugar los juegos Sin Sin investigar La verdad Poquito a poco Y tal ¿No? Ah Es un juego Muy amplio Este Es un Arrum Así Haciendo las misiones Y tal ¿Cómo andar solos? Vamos por algo a poco No sé qué hacer Vamos a echar un ojo Aquí a esto A ver si dan Alguna misión Sí, ¿no? Hola vecinos Mis cabras Se mueren de ganas De comer Joja cola No consigo encontrar ayuda Haz feliz a Marni ¿Qué cojones quiere? Entregale a Marni Su Joja cola En serio Le tengo que dar Joja cola Está cerrado Gente, es joja cola Es como la coca cola ¿Vale? Ya estáis pensando en pito Gente Muchas gracias a Prim Au ¿Han actualizado el juego? Sí, han puesto la 1.6 Tiene una granja nueva Hay más cositas Ha salido hoy Tenía ganas de jugar el Stardew O si algún juego de De farmeo y tal Y me he esperado la 1.6 Pa' jugar Espero pasar mucho tiempo Con el telescopio Este verano Maru Vale, mola el rollete Galáctico y tal Fuma porros Fijo Fuma porros Fijo Tío Fijo Tiene un rollo Pa' ver las estrellas Si te vas a casar en esta room No lo sé Con quien me haga tilín Podría ser alguien del juego Podría ser alguien de otro sitio Quizá Eh Semillas de zanahoria ¿Esto qué es? Plántalas en primadora De puta madre Ya voy a empezar con el flirt No sé a qué os referís A ver ¿Qué decís de nuevo? ¿Nuevo el qué? ¿Qué es nuevo? Eh Había pillado hasta coliflor ¿No? Vamos a pillar pata Hostia Así tanto que vamos a pillar patacas Tulipán Col rizada Quiero pillar de todo ¿Vale? Y lo guardamos No lo voy a vender Las zanahorias son nuevas Las plantamos del tirio ¿Qué? Cosecha Son las patacas Tu cosecha favorita No lo sé ¿Sabéis que el otro día Me compré batatas En el súper? Buah Las tengo ahí Las voy a hacer después Y están que flipas Las putas batatas Son como patatas Pero saben dulces Vale Vamos a hacer aquí Más movida Vamos a poner las zanahorias Quiero hacer así Una rastra Para cada tipo de cultivo Del 0 al 10 ¿Cómo? ¿Qué opináis Acerca de mi Sistema de organización De cultivos? 6 0 3 0 10 7 Entiendo Bueno Aquí un poco de pataca Supongo que voy a necesitar De todo tipo ¿No? En plan Por eso estoy intentando Plantar todas Porque lo suyo Es tener Al menos Una de cada O eso creo Al menos Al menos Uno de cada Ya está Después ya veremos Cuáles se venden mejor O lo que sea Si fuera por mí Hacía pura pataca Pero no quiero hacer roleplay Quiero Aprender Vale Vamos a poner aquí Un par de moviditas Ok He plantado las mismas Separadas ¿No? La he liado aquí Seré listo Joder Mira que lindo esto He's saying for real Va bien ¿No? Gente Debería consumir un narciso Para tener más energía Si verdad Va a aprovechar Un poco mejor Los días Con esto limpito Gente Va a dar Bien de gusto Vale vale Me gusta esto Me gusta esta shit Me está dando un toque serio Debería hacer otro cofre Gente Para Para cada clase de objeto ¿No? Uno para verduras Otro para materiales Otro para no sé qué ¿Sí o no? Uy esa es la parte Que menos Que peor llevo De este tipo de games Tío Organizarse A mí me pasa En la vida real Hostia Que me quedo sin energía Energía más cero Puerro Energía más Cuarenta Esto no lo puedo plantar ¿No? Es de recolección Nada más Vale Me lo como Comer puerro Sí Mmm Tasty Vale Vale Más o menos limpio Ha quedado ¿No? Queremos quitar este árbol Siempre con el porro juja Gente Sabéis que no fumo ¿Qué es esto? Empiezas a cansarte Había una movida ¿No? Me voy a comer las cebolletas Opinión de mi granja Gente Son piñas Queremos plantar pinos No sé yo ¿Y esto de qué es? Un roble Un roble Un roble es un carballo ¿Verdad? Queremos plantar un carballo En principio No Puedo hacerme otro cofre Vale 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 Vamos a hacer una cosa Voy a pillar las verduras Todo lo que sea verdura Tengo cosas de... Ah mira Se pueden poner Hasta colores Oh De puta madre No sabía esto Nunca me había fijado Vale Vamos a poner uno de materiales Y otro de verduras ¿Vale? Entonces esto es verdura Esto es verd... Uy Este va a ser el de verduras Y este es el de materiales La piña cuenta como verdura Y la bellota también Y el leno también La madera no Vale Les puedo poner cuadritos ¿Verdad? Merece la pena Hacerme unos cuadritos ahora Gente No, no Y la de las verduras Lo voy a poner de color verde Sorpresa No se le pueden poner a las Uy La he liado No se le pueden poner Coño Quiero pasar todas No se le pueden poner Encima justo ¿Verdad? Tengo que Como gestionarme la movida A ver Vamos a hacer una prueba Ah Pero puedo poner así Supongo Es que justo ahí no puedo No se puede poner el Como en Minecraft ¿No? No le puedes cascar ahí un Una señal justo al lado ¿Y cuál es el meta para esta shit? El cual O sea la Voy a hacer aquí un espacio Para poner todo esto Vamos a hacerlo ya Porque si no Uy Estoy sin energía Vale Voy a hacer aquí un espacio Para almacenar movidas ¿Vale? Para poner cofres y tal Y Supongo que lo suyo Es que le pongan Los cuadros encima En el En el bloque Justo encima De la Del 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 baúl ¿No? O sea cartel Baúl Voy a ver los pollos A ver que se cuentan Cosecha propia Están aquí Con su movida y tal Están intentando mimir Ya son las 7 He regao Voy a pillar agua Ya que estoy aquí Vale Gente ¿Queréis que juegue al minijuego? Vamos a poner los cofres Justo donde yo los tengo Las grandes mentes Piensan igual Va Una más ¿Vale? A Marcent A Jaime A Onislash A Samu A Style A Lion Air A Gordo A Iris Lolo Y a Dani Me lo hago gente Esta es la buena Confiar Esta es la buena 100% Esta es la buena Aquí es donde gano Esta es la buena ¿Queréis verla? Se viene Vale Este es el TP Uy Importante pillar la Los dineros Ahí siempre tengo que Disparar contra el lao Porque como no disparo Contra el lao Y me spawne Un bicho en la cara Muero Vale Un poco sin más Eso ahí Ampl fatto Adiós Quo Fu 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 Hu Fu Fu Ahora estamos bien Chill Y sin embargo lo he hecho bastante bien Y no me caen moneditas, tío Jope, no moneditas Voy a pirar las botas El anterior que pillé, pillé El cofre O caja O lo que sea Este es el mejor power up Y también tengo guardado uno Ah, sí que está más guay Ahora ha caído más dinero, pero... Ahí yo creo que incluso es mejor no tirar la muerte Y pillarme yo un... O sea, y reventar los abalazos a ver si cae loot Porque siento que si tiro el power up del... Bueno, el poder de la... De matar a todos No tiran... Drop Mierda Qué malo, tío He tenido un objeto ahí, una vida No lo vi Vale Diablo Gente, yo creo que deberíamos limitar la cantidad de tries por stream a este juego Porque si no, voy a estar streameando este juego Vamos a hacer tres por stream Siempre estoy a tiempo de pasármelo, ¿no? Hostia puta Buah Como me han... Spawneado todos ahí Es que es muy RNG, tío Si te tocan buenos power ups Ya está Mira esto Esto está más roto, tío Mira, otro más 18 monedas, he pillado Base de mí Base de mí La boss fight en verdad Tampoco es muy complicada Es más tener paciencia que otra cosa Igual me guardo el poder para el cambio de fase Voy a pillar esto ¿Esto qué es exactamente? Es... Daño, ¿no? Echaz a Miriam con los 31 meses Asteña e infaustos Gente, ¿qué? ¿Nos pasamos un par de semanas jugando a este juego o qué? ¿Para qué me complicaré la vida viniendo para aquí? La caja, la caja Hostia ¡Oh, Dios mío! Tặngó Tme Vamos. 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 Pues. Vamos. Mira esto ya como se pone, tío. Me tira un poco de panic, la verdad, pero... Yo que sé. No ha caído ni un poder mientras tenía ese activo. Se spaw un guarro. No. uto. Ve. Vale Yo estoy metidísimo, gente No hablo nada Pistolet, supongo Ya tengo los tres Eso es velocidad de ataque, ¿no? Me imagino La pistolet Ahora un bomb... Dios, un 9-5 Ahora un bomb zafando Pero sé que en la siguiente fase Cuando empiezan a venir los... Los zambisos esos, tío Jaleo ¿Otro de 5? Dios Tengo un 15 de repente Uy, me gusta esto Vale Vale No tienda No tienda No tienda Cabrón Ni da mal Good morning Chate lindo Te amo Vale 26 Creo que esto Es que me va a venir bien El DPS Este es mi... Este es la velocidad de ataque Que tengo un por defecto Está bastante tocho La verdad Así sí que me lo paso Voy a intentar no usar el poder aquí Para llevármelo al siguiente nivel Fue que gris Que gris Que gris Hoy tío Garim Garim Fua, se viene Se viene, gente No va mal, ¿no? No va mal, ¿o qué? Va Yo no he oído No he oído, papá Bueno Muy gris Pensaba que la podía pillar y salir Pero bueno, no he perdido vida En las malas, ¿no? De hecho, creo... Ah, bueno, no Porque he pillado la del boss Creo que esta me va a safar más Las voy a dejar ahí Hasta que les quede poquito Para pillar Voy a hacer la misma jugada Esperar a que se vayan a desaparecer Para pillarla Esto no tiene sentido, déjame ¡Mama! Me he calentado a pillar cosas ¡Mama! ¡Qué guapo está el puto Star, tío, gente! Y aún no hemos hecho nada Literalmente no hemos hecho nada A ver si he pillado a 20 para la tienda Que no tengo nada, niño Me he jodido Vamos ¿Esta pantalla es todo ya? Creo que no Creo que ni pasé de la primera Me cagué un poco, la verdad No lo voy a negar Tira un poquito el panic No tengo tanto damage Va un power up Me he venido de pinga ¿Esto qué coño es? Ah, lo tocho Lo tiro ya, eh Me tiro Uy, 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 uy Ya está hecha la run Ya está hecha la run, gente Ya está Madre mía ¿Qué es esto, tío? Vale, tengo el otro power up ahí en cuanto a eso Yo lo estaba por tirarlo ya, incluso Me acabo antes No es el gran power up, la verdad Y si sale uno más tocho Pues me lo pillo Y a vivir ¿Qué? Ni tan mal Hostia, de 5, eh Let's go A ver ahora A ver ahora que voy en bolas Necesito un podercito Según Spawne un bicho Pum, que me tira un poder Nada, enróllate Joder ¿Tú qué? Nada Dale, tírate algo Una escopetilla Un... Shit ¡Vale! Vale Me sirve Ya está Me daba tiempo No ¿Quién me ha matado? No lo he visto ¿Por detrás? No me he dado cuenta, tío Vale, sí No 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 podía ir a por eso Ni de coña ¡Vale! Vale Es que en cuanto pillas una mierda de estas Ya está Lo malo es entrar como en un bucle de... ¡Uy, una vida, mamá! ¡Mamasita! ¡Tienda! Gente, muchas gracias por las usos Apareció mucho Este corazón me mantendrá vivo What? ¡Hostia! ¡Niño! No lo he matado Este musicote ¿Serio musicote se han tirado? Vale, muere, cabrón ¡Muere! ¡Muerto! ¡Ya está! ¡Hay más juego! ¡Muerto! 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 ah ah y ahora los no hit con el no hit puso botón del viaje pulso el botón para un viaje aún más difícil como que aún más difícil bueno por hoy hemos hecho bastante no puedo jugar aquí ahora una cerradura ya sea harry a pidipato a josehua a gadri a just alx a mim a migr a nicolás a némesis y a geover tampoco me voy a calentar no que quieres déjame en paz hay un logro de no hit con la arcada eso no sé yo si será así el negocio valente últimamente no es no hit es no death gente pero no los matan de un hit llega toda la tarde esperando esta bebida gg un poco chuzas mi coleguana tienes pinta de necesitar una bebida que me está llamando pero que trabajas de forma sostenible en el ecosistema del valle es frágil a ver si hay un logro pues igual me lo saco en algún momento si si os creo que exista os creo os creo pero un poco jaleo no he mirado si había quests verdad estoy por ir a pescar y pillar pasta pescando guau es que eso es lo que hice en la otra ron me molaba hacer más cosas a ver si cuesta no y arriba todavía está cerrado claro supongo supongo que esto se desbloquea con el tiempo gente narciso si no quien va a ser tu waifu no lo sé gente la primera que llegue es bueno mi mirta eh a mi mirta vale correo has pasado el viaje del rey de la pradera y además has ganado nuestro sorteo exclusivo realizado al azar has ganado tu propia máquina arcade del viaje del rey de la pradera ahora puedes disfrutar del juego desde la comodidad de tu hogar te lo has ganado equipo de tal hostia what ahora puedo jugar desde la comodidad de mi casa gente oh 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 lo voy a dejar aquí vale quería hacerlo del hay otro hay otro más apreciados clientes de merca joja los miembros de nuestro equipo han retirado el desprendimiento causado por nuestra operación de perforación cerca del lago de la montaña nos gustaría recordarles que la perforación que llevamos a cabo es totalmente legal de acuerdo con la iniciativa L61091 enmendada por jojaco la preservación responsable del entorno local es una de nuestras máximas prioridades rogamos disculpen las molestias que el accidente haya podido causar como siempre apreciamos su constante apoyo morris representante del departamento de satisfacción al cliente de joja vale hay una movida supongo que ahora puedo ir al a la dungeon esa ¿no? a la mina me gustaría organizar esto lo podemos hacer ahora ¿no? me gustaría dejarlo bien limpito la verdad me gustaría dejarlo bien fresquito pasa que si lo rompo bueno no pasa nada ah se pueden mover no sabía yo esta shit podemos hacer así aquí o aquí aquí es nuevo esto está guapo ¿no? así no tienes que andar reventando está que flipas vale y aquí puedo poner por ejemplo una maderita ¿cómo se hace esto? a ver espera no quería hacer esto vale eso es lo que quería no es nuevo eso ¿y qué quedamos gente? ¿es nuevo o no es nuevo? voy a limpiar aquí bien no es nuevo o no no es nuevo o no no es nuevo o no falsa alarma sí y no el típico del sí y no gente típico mandel sí y no voy a poner así un arciso para que se entienda que es plantación esto está bastante práctico la verdad lo puedo hacer con cualquier objeto quizá vale vamos a dejar aquí opinión gente nunca me lo he currado tanto en mi puta vida que lo sepáis sí es nuevo pero antes solo se podía mover con las manos desnudas ahora se puede mover con herramientas no entiendo vale vamos a regar un poquito a ver pongo la casa hasta cuándo estarás en directo no lo sé yo he pensado que por lo menos hasta los 40 años yo creo que aguanto gente pero no me refiero ah vale estoy cuajado hoy no me voy a quedar hasta muy tarde entonces a Claudio con el segundo mes 40 años sale el hongo tío aquí haría un caminito de puta madre vamos a saludar a la polla o qué qué dice corazoncito señorita parece muy feliz voy a llevarles trigo por si acaso el heno debería hacer yo algo de heno ah con el menos y vale vale hostia y el otro el otro no lo tengo bueno whatever vamos a darle un poco de comida a las pollas ahí estaría un poquito de ovo no puedo creo que voy a vender los ovos gente qué decís hago otro cofre para productos animales sería lo suyo no yo creo que voy a vender los ovos gente es que necesito mejorar es que necesito mejorar el inventario cuánto era la mejora creo que eran 2000 o sea me vendría muy bien voy a venderlos vale si los huevos los huevos los puedo conseguir cualquier o sea no son de una estación en concreto no vamos a venderlos y a ver qué pasa estaba pensando en hacer uno de productos animales y creo que va a ser buena idea había otro ovo por pillar lo que me molaría es ver el tema de las automatizaciones porque lo máximo que llegué a hacer en la granja fue mira puedo clicar aspersores y cosas así está bien gente una excusa para jugar al juego en realidad para volver a jugar al juego vale a ver hay que buscar una hoja cola bueno no está quedando mal la granja supongo que la puedo comprar en el super hostia que pasa ah cabrón oh hola esto lo vamos a hacer que visión tan lamentable este es el centro cívico de pueblo pelícano o lo que queda de él era el orgullo de nuestro pueblo siempre rebosante de actividad y ahora míralo da vergüenza ¿y qué hace el ayuntamiento por mantener el centro cívico en orden? últimamente los jóvenes prefieren sentarse frente al televisor antes que implicarse en la comunidad man ¿qué pasa con los fondos del tal? en fin sueno como un viejo loco hoja corporation me está acosando para que les venda el terreno y puedan construir un almacén al pueblo le vendría bien el dinero pero algo me impide vendérselo supongo que los anticuados como yo nos quedamos anclados a reliquias del pasado en fin si alguien más se hace miembro de hojaco supongo que lo venderé gente nos hacemos miembros de hojaco vamos entra conmigo no para la siguiente room esta vamos a hacerla legit esto hay que hacerlo todo eh gente ¿qué es esto? supongo que Vincent y Hass habrán estado jugando por aquí esto está más deteriorado de lo que recordaba un bicho ¿qué pasa? ¿qué ocurre? ¿te encuentras mal? está triste ¿has visto algo? no me sorprendería que esto estuviera lleno de ratas un fucking coloch me estás preocupando juja mira creo que me voy a ir a casa necesito comer algo hey voy a dejar la puerta abierta a lo mejor puedes ayudar a capturar esas ratas si te sobra algo de tiempo qué raro tengo que volver otro día y explorar este edificio a fondo ¿cómo que otro día? quiero verlo ahora no puedo entonces a Naiko a Helio y a Guanabé sí que puedo cabrón entra a ver vale aquí sin mal no recuerdo tienes que traer cositas y entonces van mejorando las habitaciones aquí por ejemplo hay cositas a ver si me aclaro cómo era esto creo que es en el centro de la habitación aquí ¿no? o no tablón sé que sé que tienes que traer cosas de temporada o algo así hostia no se puede hay unos papeles aquí igual solamente te dejan a partir de mañana todavía tiene que pasar un poquito más de tiempo entiendo vale pues venimos mañana a ver cuál es el plan ahora saludar a la peña lo siento si estoy un poco irritable estoy un poco adolorida del trabajo de ayer tuve que llevar al desván 10 cajas llenas de informes médicos vale puedo ir a la a la mina la verdad vamos a mirar y por qué no la ayudas huja gente qué pasa tengo que ayudar a todo lo que se mueve en este juego por favor no me destroces la tienda de campaña a para allá que voy no sería la primera vez que me pasa pobre man pobre man vale entonces sí que puedo entrar ah esto es lo de las armas esto lo recuerdo me voy a comer esta gente nom 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 uy es mi aventurero solo para aventureros de verdad qué pasa no soy un aventurero de verdad hola sugi hmm he released hum estaba ojeando esta mina lleva décadas abandonada pero seguramente hay menas de calidad ahí abajo aunque como lleva tanto tiempo abandonada y sumida en la oscuridad me temo que vas a encontrar mucho más que menas toma llévate esto puede que te haga falta espadini ha recibido espada oxidada qué amable el man ¿no? soy Marlon por cierto dirijo el gremio de aventureros te estaré vigilando demuestra tu valía y a lo mejor te dejo unirte al gremio unirme al gremio wow a ver vamos a repartir unas hostias bueno el tema ahora es que tengo que priorizar la mejora del inventario porque me puedo poner a farmear aquí movidas pero no me va a servir de mucho la verdad de hecho ya no puedo llevar muchas cosas esto es para abrir en el herrero si mal no recuerdo ¿verdad? mira ya tengo el inventario lleno es un canteo esto ¿cuánto era la mejora? vamos a ir a ver ¿cuánto era la mejora? y y voy a priorizar voy a priorizar la mejora porque si no es un lío exploración minera destino hasta el piso 5 de las minas vale ¿qué más decía? hay un viejo pozo minero podría albergar minerales Marlon ha insinuado que podría ser peligroso eso voy a mejorar el inventario porque es que si no no hacemos nada tío 2k entonces a Chapu y a Morochito esa niña está ahí chill vamos a mirar para confirmar este es el alcalde ¿no? espero que todo vaya bien por la granja de que ¿de qué? no soportaría verla toda seca tranquilo estoy intentando yo gestionarme la granja vengo de la oficina Manning Lewis Flirt gente 2000 vale voy a vender móviles voy a vender móviles hasta luego jane con la calma en el chat ¿vale? si estamos exigiendo pero léeme te estoy diciendo lo que tienes que hacer entonces no es nada no es nada lil confi eso la verdad la verdad que no lo es no tienes correo no es nada takitaki rumba de vuestra parte simplemente lil confi creo que voy a vender todo gente creo que sí tío esto todavía no pero estos recursos tío yo creo que sí de hecho voy a ir a pescar y voy a vender todos los peces que me apetece pescar es muy divertido ¿y qué tal vuestro día gente? todo en orden ¿qué día es hoy? hoy es miércoles ¿no? hoy es miércoles o es martes es martes hoy no sé ni en qué día vivo o manning me sale muy genial trabajando chill miércoles de granja todo ok celebrando con mi señor padre bien hecho debería pescar debería pescar aquí clásico llevarla asada a la mina para asar unos buenos bifes he estado viendo mucho dungeon moshi se dice así dungeon moshi ese es el nombre inglés ¿no? fletán día de bosta pero es un ebopashi que decir I am no longer mentalio esas famosas con los 37 tú inglés es delicious in dungeon oh oh entonces dije la versión japonesa ¿no se pilla el nendo de dragones y mazmorras? uff no sé ya tengo muchos ya ¿cuántas horas llevas ya? uy de string 5 pero de de juego no sé qué llevamos muy poco prendí muy tarde porque sabía que el juego iba a salir muy tarde en plan eso la peña calculaba a las 8 y y que salió a las 7 y media ¿no? ni eso creo a las 7 y 20 buen rollo los devs la verdad ha sido muy guay toda buena onda el el concern de ip mañana se juega igual a ver todavía queda string hay gente pero sí yo por mi mañana le damos y pasado también puedo prender a las 4 de la tarde 4 y media una movida así gafas rotas y a gozar ¿o qué? me gustaría hacer una run en condiciones una run que me quede yo tranquilo yo creo que lo suyo sería hacer el centro cívico ¿no? ¿no lo quieres jugar co-op? a ver me molaría jugar co-op pero el tema es que yo soy muy friki en plan me voy a echar 6 horas diarias hasta shit y no creo que mucha peña tenga ¿sabéis lo que os digo? o sea me gusta también tener como esa independencia de si me apetece jugar prendo y listo y no depender de nadie pero si un cop no me ¿sabéis el bigoticos con las us de regalo? existe algo de Sunland no conozco prende que tú sabes que tú te prende que tú sabes que tú te prende gente y si viendo la madera jugar es mi ídolo lo siento gente no tengáis streamers como ídolos lo digo por mí ¿por qué no vendes hashish en el pueblo? ¿de vosotros creéis que en este juego se puede vender hashish en el pueblo? te amo a serio ¿de vosotros creéis que es el tipo de juego en el que se puede vender hashish ¿qué es eso? una colonia let's go muy poco de pedra 475 nada voy a vender todo gente eso es álvaro uff estaba antes de dormir deberíamos ¿no? según mis fuentes has estado investigando el interior del centro cívico ¿por qué no me haces una visita? mis aposentos están al oeste del lago del bosque en la torre de piedra puede que tenga información sobre tu problema con las ratas rasmudius el mago vamos para allá espera que primero voy a regar las plantitas ah ya puedo pillar esto pues venga ¿qué eran estos rábanos? chiviría hostia no he plantado todo eh gente debería plantar todo deberíamos ir a comprar las cosas que me faltan ¿no? por tener un un vegetal de cada tipo gente la rayera que nos pillamos al principio del stream con el tipo de granja y da absolutamente igual de hecho no lo hago después es que tío hasta las 9 no abren ¿qué cojones hago hasta las 9? voy a la torre del mago y ya está un poco de herba en tu granja pero es herba legao que dice ahí gente ¿qué pasa con los porritos? tío se hace risa al porrito jiji porrito muchas bromitas de porrito jiji jiji es esto ¿no? uy va está invocando ahí a su vieja adelante no de hecho le voy a poner otra voz serras madios buscador de las verdades cercanas mediador entre lo físico y etéreo maestro de los siete elementos guardián de la cámara te haces la idea niño y tú juja cuya llegada predije hace mucho ven quisiera mostrarte algo ¿qué es este pibe? observa se va a invocar un diablito ahí ¿o qué? uy has visto uno antes ¿verdad? se hacen llamar junimos espíritus misteriosos donde los haya por alguna razón se niega a hablar conmigo no sé por qué se han mudado al centro cívico pero no tienes por qué temerlos ¿has encontrado un pergamino dorado en un idioma desconocido? qué interesante espera aquí iré a verlo personalmente volveré en breve hasta luego niño hostia vale ¿le puedo saquear la casa sí o no? oh he encontrado la nota el lenguaje es intrincado pero he sido capaz de descifrarlo nosotros los junimos te ayudaremos encantados a cambio pedimos regalos del valle si eres uno con el bosque entonces verás la verdadera naturaleza de este pergamino es lo que ponía en el sitio ¿no? así con las letras esas uno con el bosque ¿qué querrán decir? snif snif o sea ha hecho ajá ven aquí ese caldero también bastante sus mi caldero burbujea con ingredientes del bosque el hecho es beber larvas de musco setas de cabeza de caramelo lo hueles toma bébetelo todo deja que la esencia del bosque penetre en tu cuerpo pues sí que había porritos energía más 24 oh oh le está dando la mala al men es tiempo de un poquito de actimel actimel con azúcar dale dale que se le va a dar la mala niño cuidao este ya hasta luego hasta luego tú hasta luego hasta luego manín gente siempre con precaución si no pasa lo que pasa tú has obtenido el poder de la magia del bosque ahora puedes descifrar el verdadero significado de los pergaminos junimo bastante raro a ver qué más me dice ah sí había predicho tu llegada hace mucho joven juja sin embargo tu destino yace en tus manos puedo invocar movidas yo o no tiene aquí sus moviditas sus mangas y tal un poquito de one piece un poquito a ver cuál es el plan ahora vámonos a voy a ir a mirar el centro cívico para saber qué objetos llevar y me gustaría rushear la mejora de inventario yo creo que estaría bastante bien sí más que nada por hacerme una idea Charles Rwander y me molaría comprar también las las semillas que me han faltado de hecho hostia me ha dado una bellota o estaba en el suelo me dio la sensación de que me la tiró la ardilla he flipado ¿verdad? es que estaba mirando la ardilla justo me la dio la ardilla hostia el cumpleaños del alcalde el domingo ¿eh gente? voy a ver que llevarle un jamón o si Robin podría traerme a alguien 20 trozos de madera tienen que ser recientes o sea recogidos hoy mismo joder vale lo podemos hacer voy a pillar realmente necesitan que sean de hoy mismo no creo ¿no? ¿hasta dónde habíamos llegado? alguien me había pillado no me acuerdo bueno por si acaso voy a pillar un poquito y el resto sí que tengo ¿no? creo que sí creo que sí vale vamos a hacer esto voy a mirar rápido el el centro cívico ya que estoy aquí miramos que necesito el centro cívico pillamos la madera se la llevo y holy text y ya se me ha ido la olla vale recolección primaveral construcción recolección otorneal veraniega invernal y exótica vale supongo que la que me toca ahora es esta ¿no? rábano narciso puerro y diente de león vale estas cosas las puedo ir recogiendo por ahí ok ah pues no es tanto como pensaba bien igual es para un tier esto solo ¿no? por si acaso voy a seguir guardando las hierbas pero sí es basura que me encuentro por ahí por ahora eh vámonos hola muchas gracias a Kevin ¿qué metieron nuevo? metieron una granja metieron cosas nuevas de recipes y movidas así y también metieron que solamente gente linda puede ver streams de Stardew Valley también es en el nuevo parche así que si estáis aquí ya sabéis lo que significa si creo que esto no lo cogí porque se ven nega no me va a olvidar a ver la quest hay que recogerlo o sea quiere que los tire tío vale uno de veinte pues vaya tiraré un un árbol igual que igual sí ya está bien fácil lindo tú tontín hubo raid retro con la raid muchas gracias a Niara y a Drama Arcoiris todos los raiders digan catboy salud espera que libero el chat un ratillo mira los mira todos esos catboys jeje muchas gracias por esa raid voy para allá a ver aquí había una niña que voy a hablar con ella soy yo Abigail tiene un interés mal sano por las cosas siniestras y la oscuridad quien es esa quien es Abigail por las cosas siniestras y la oscuridad oh oh a lo mejor soy demasiado mayor para entenderlo oh oh hola Jody necesitas algo me da miedo ya el pelo morado eh gente vosotros creéis que si le cuento todo el lore de Dark Souls le interesará la conversación vale y ahora tengo que ir a entregar la misión Robin Robin es la arquitecta es la que se dedica a tema de mejorar gracias a mi padre es científico me lo paso muy bien ayudándole en el laboratorio uy vaya esa Epsilon si le gustaría veamos si los compuestos de la rizosfera contiene unos niveles suficientes de carbono 13 entonces oh lo siento estaba ponderando unos datos y no me he dado cuenta de que estabas aquí necesitas algo tranquilo hola supongo que le tengo que hablar por aquí esta es Robin ahí está y parece que tienes la cantidad de madera que había pedido gracias nuestra casa está en una zona preciosa ¿verdad? me encanta el aire fresco de las montañas vale me han dado algo de dinero ah de hecho me lo van ahora fácil vale necesito los 2000 en principio mejorar la casa había una misión de hacer algo ¿no? fabrica un... ah construye un silo ah es barato 100 de piedra 10 de arcilla 5 lingotes de cobre oh oh igual es tiempo de farmear hacemos esa misión vale pero necesito mejorar el inventario ¿qué os parece si voy por la debería hacer un cofre y meter las herramientas en el cofre voy a saludar a este men que es mi men favorito me gusta estar solo ¿sabes? no necesito nuevos amigos bueno que voy a avanzar un poquito por aquí con lo que vaya pillando lo vendo así pillo que necesitaba para el silo cobre creo ¿no? podemos vender un poquito de pedra opa tío me encanta esta zona del juego recuerdo que en la runa anterior me hice todo esto o sea todos los niveles la musiquita cabrón un poquito de mena un poquito de cuarzo estás a Valeria con el tercer mes aquí lo que hay que hacer es ir rompiendo hasta que encuentres una escalera y puedas bajar si llegamos al 5 creo que nos daban algo muerto mira ahí tengo la bajada pero voy a mirar esto primero esto creo que se puede romper ¿qué cojones es esto? ¿puedo tirar la piedra? zanahoria cavernaria igual me la enchufo para dejar hueco para esto a ver ¿qué es eso? topacio Kunter te podrá contar más sobre esto si le donas al museo pues mira ya tenemos algo que hacer y con el y el cuarzo también vale vamos a farmear un poquito hasta que se haga de noche ¿puedo hacer ahora mismo el horno? supongo que no pero así que vaya mejorando la stat de de minería si ¿no? supongo no lo sé esta shit la puedo llevar pero no sé si merece la pena o es que necesito mejorar voy a tirar la baba necesito mejorar el inventario cristal terrestre Kunter te puede contar más joder he pillado mierdas igual me pillo un stack de cobre y lo vendo gente la baba ¿para qué se supone que sirve? supongo que para crafteos y así es que sin la mejor de inventario vamos a ir muy lento hostia y esto son semillas de zanahoria me da una pena dejarlas puedo dejar también los instrumentos estos en el en casa ¿no? estoy en el 4 ahora mismo inventario lleno vale eso son semillas de whatever muchas gracias a Nico a ver vamos poco a poco vale he hecho una misión de adéntrate en la mina desciende hasta el piso 40 es el siguiente parece que el ascensor de la mina todavía funciona te permitirá volver rápidamente a todas las puertas del ascensor que hayas descubierto puede que haga falta una exploración más a fondo creo que me voy a volver gente ya que estamos aquí a ver si fuera en donde los aventureros me dice algo no me acuerdo como iba esto ya es el chewi chapao bueno voy a ir al gunter y esto tío esto no lo he visto en mi puta vida creo está serio eso ¿no? no querías piedras para el silo sí pero es lo que os digo necesito mejorar el inventario nada ya está chapando todo hostia el mono ¿qué? no te he oído estaba pensando en otra cosa ¿qué quieres? ¿qué quieres? muchas gracias a Neru está todo chapado y no puedo ir a donde Gunther ¿verdad? está cerrado también chapau 9 a 16 9 a 16 así miro la hora por lo menos supongo que es en el mismo horario ¿no? 8 a 18 vale a mimir mimimos venimos a traer esto de hecho voy a poner cosas a vender voy a poner voy a poner todo a vender a gente todo todo lo que tengo en casa y con lo que saque a ver si me da para la mejora del inventario vengo a Gunther miramos a ver si hay alguna misión por ahora estoy haciendo bastantes misiones vas a vender a los pollos no creo ¿no? ¿queréis que vendan a los pollos? no, no no los tenéis cariño a ver mira lo voy a vender porque es que necesito la pasta ay el resto de cosas son de Gunther tío esta shit también me la pela me la pela voy a vender todo ¿qué modelo de granja pillaste? pillé el nuevo a ver no estoy tan familiarizado con Stardew no tengo tantas horas pero por ahora me da la sensación de que es bastante parecido al estándar pero te trae esto hecho esta parte de los animales supongo que también cambia la un poco la distribución de los recursos en plan el tipo de recursos que hay pero solamente he jugado en estándar entonces no puedo comparar realmente sabéis vosotros más que yo de esto vale agricultura nivel 1 regadera más 1 azada más 1 espantapájaros esto es para una misión la podemos hacer y fertilizante básico ok el dinerito una receta de fabricación minibomba esto para farmear está bien si es a Inesinha putada no me da progreso guardado hostia que coño pasa hola buenos días por lo visto te has estado dedicando a romper rocas y encontrar venas eso está muy bien si quieres aprovechar al máximo los minerales que encuentres necesitarás un horno y resulta que por aquí tengo unos planos extra toma quédatelos buena gente has aprendido a fabricar hornos un horno te permite fundir menas y hacer lingotes los lingotes se pueden usar para fabricar objetos construir edificios y mejorar herramientas cuando hayas fundido unos cuantos lingotes de cobre si quieres puedo mejorar una de tus herramientas te facilitará mucho el trabajo bueno me voy a casa no te cansas demasiado vale y tengo una misión nueva forjando el futuro si vas a seguir excavando deberías construir un horno fabrica un horno hay muchas cosas que hacer veo que has estado explorando esto es lo de antes tienes espíritu lo noto si consigues acabar con 10 babas te habrás ganado un puesto en mi gremio de aventureros tío hay un montón de cosas para hacer deberíamos ir haciendo esto ¿no? o sea las misiones no mira la tele gente no mira la tele ni en la vida real lo de baba verde sin más horno piso 40 silo espantapájaros podríamos hacer me fijaré en mirar la tele un poco debería mirar la tele antes de irme a dormir todos los días se sacó dama y abréis vale tengo que pillar todo esto yo por mí lo hacemos el tirón voy a ir a wonder primero primero habría las 8 entre que voy vale voy a regar y entre que voy pillo eso y después me crafteo el espantapájaros un zanahoria. Vale. Joder, me alegro mucho el día verte jugar hasta arriba. Qué lindo. Y eso, por mí le damos todos los días. ¿Una buena temporadita o qué? Voy a pillar estas mierdas. A ver si me las traigo de vuelta después. Supongo que para hacer pasta lo mejor es la pescar, ¿no? A ver si hay alguna misión en el teste. Me gustaría tener un ejemplar de topacio abajo la almohada. Por favor, entrégamelo hoy mismo. Tengo topacio. Yo creo que se lo voy a llevar, ¿eh? Jody. Creo que se lo voy a llevar. Porque es para hoy mismo. Jody. ¿Dónde cojones está Jody? Jody... Aquí abajo, en la azul. Vale. Let's go. A ver si está aquí. Es temprano aún, ¿no? Debería estar. Está cerrado, abierto de nueve a tal. Vaya. Pues a esperar. A las ocho abrí el museo, creo que sí. No, a las ocho abrí lo de Gunter. No, está la Jody. Aquí está la Jody. Hoy voy a descansar de las tareas de la casa. Tiene la cara del jiji. Jiji. Dios de puta madre. Toma, niña. Hey, me has traído lo que había pedido. Es perfecto. Veamos, esto es lo que te debo. ¿Qué me debes? Mierda, le he dado dos sin querer. Además, quiero mantener las piernas tonificadas. ¿De qué me estás hablando, Jody? No me daba un ítem. ¿Dónde está mi ítem? La he liado, creo. Me iba a dar un regalo y ya no me lo dio. Igual me lo ha mandado por correo. ¿Qué dice el niño? ¡Hola! Niño. Dame el regalo de tu madre. Huevos, pan, zanahores y leche. Bueno, da igual. He hecho la misión, ¿vale? Ah, mira, aquí está. Ya está. Toma el por culo. ¡Buenos dineros! It's a intake con los 19. ¡Hola! Hace un clima interesante hoy, ¿no crees? Disculpa. Vibras raras. ¿Qué vamos a hacer? Ah, lo de Wunder. El puto alcalde. Es su cumpleaños hoy. Y me acerqué anoche a la caja de envíos y vi que tu primer cultivo de chiribíos estaba listo. Enhorabuena. Eh... ¿Qué le regalo? Un diente de león. ¡Toma, niño! Ah, te has acordado del cumpleaños del viejo alcalde. Es muy considerado de tu parte y es un regalo muy bonito. Literalmente he arrancado una planta del suelo y se la he dado. Terrible. Ni una sola pieza en toda la colección. ¿Qué es eso? ¿Has encontrado algo? Déjame verlo. Extraordinario. Es muy antiguo. Me encantaría estudiarlo con más detalle, pero te pertenece. Tengo un favor que pedirte. ¿Te plantearías donar nuevos artefactos o minerales que encuentres? Podríamos hacer un descubrimiento pionero juntos. Y quién sabe, si sigues donando cosas puede que encuentre algo interesante que enviarte. Piénsalo, ¿vale? Si decides donar, simplemente traes los objetos al mostrador. Ok. Eh... Ahí va un poquito de tal. Bueno, supongo que tengo que hablar con el primero, es verdad. Donar al museo. Esto. Empezamos por aquí, ¿no? Por ejemplo. No parece que tengas nada que donar al museo, se le lleva fuera y busca tesoros, ¿vale? Tranquilo. Ahí sí es Rue. Ahí es Type Rue. Y este es el herrero. ¿Qué quiere para las mejoras? Cinco. Nada. Ahora tendría que farmear un poquito para... Hunter te ha preguntado tal... Vale. Vale. Estamos ya casi a la mejora. Forjando el futuro. Fabrica un horno. Iniciación. Baba. Supongo que lo suyo... Podemos hacer el espantapájaros o puedo ir a la... A la mina. Igual va a ser lo mejor ir a la mina, ¿no? Hayley. Mi hermana es tan rara. A veces me pregunto si de verdad somos familia. Vale, Hayley. ¿Sos es a Navarro? ¿Vas a platinar el Stardew? Nah. Es mucho calentada. Me gustaría hacer una run digna. Tampoco se puede platinar de una run. Entonces... Nah, yo con una run chula estaría guay. ¿No? Hacemos todas las cosas que haga falta. Para... Completar la historia y cosas así. Y... Y eso. A ver, eventualmente sí que me molaría platinarlo, pero... Como el juego tiene ese tema de que... Puedes apoyar al supermercado. Puedes apoyar al mercado local. Pues... No te lo puedes hacer en una run. Así que... Podemos ir con calma. Vale. Eh... ¿Qué hacemos, tío? Voy a ir a la mina. Así pillo cobre. Pillo piedra. Voy a dejar la regadera. A ver si me acuerdo de pillarla. Esto lo tengo que recoger, ¿eh? Me tengo que acordar de recoger todo esto. Sí. Un chance de... Eike Rubín. Esta run... Si pegamos a Hylio, buscas un nuevo amor. No lo sé, gente. Cualquier cosa. A ver cómo va tirando. Si surge, surge. Ya está. Este mano ahora está contemplando el agua. Alguien estuvo tirando piedras a mi tienda de campaña anoche. Tuve que esperar a que se cansara. Pobre. Vale, eso. Vamos a formear aquí bien de cositas. Hostia, bombita, ¿eh? Todo puro caca, gente. Vale. Geodas. Esta es la sabra y el herrero, ¿no? ¿Has encontrado una geoda? Pide al herrero local que te la aparta en dos. Que habrá escondido en su interior. Podríamos ir, en verdad, ¿eh? Creo que hay cosas... A veces salen cosas bastante chulas. Un poquito de pedra siempre viene bien. Pero aquí no es buena zona para farmear. Si encontraron unas cuentas juntas, le tiraba la bomba. A ver qué plan. Mira, de hecho, yo creo que aquí está bien. Por ejemplo, ¿no? Igual no es el mejor sitio, pero vaya. O sea, es el Lucy. Vamos. Vale. Vale, esto es 100%. Ok. Madera, me ha tirado. ¿Cuántas babas eran? Cinco. Vale. Ha sido crítico eso. Vale. Igual me da con la misión para compraros la mejora, ¿o qué? Yo creo que es de los mejores sitios para farmear la mina. Más que los pescados. Entre que pillas geodas minerales y cosas así, está bastante bien. Muchas gracias, apoteto. Muy tranquilito el chat del día de hoy, ¿o qué? Cristal terrestre. ¿A qué estáis jugando, gente? ¿A qué estáis jugando, gente? Cyberpunk. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pringue de baba. ¿Cuántas me quedan? Dos. Uh, buena zona aquí. Fallout New Vegas. Trabajo de física 3, juegón. Au, au. No sé por qué pierdo el tiempo matando a estos bichos y los que tengo que matar son las vagas. Ah, una bombita. Me callo. Me callo. ¿Y esta termita? No, que me come. Quería pillar la verdura esa para comérmela. Tío. Buen temita. ¿Cuántos días jugarás este juego hasta que me canse? Yo no tengo prisa. Y este sería el último, ¿no? Ahí está. ¿Has acabado con éxito? Ya puedes unirte al gremio de aventureros. ¿Vamos del tiri o qué? Sí, ¿no? Vamos del tiri. Ey, yo. Ajá. Ojo de madera deportivas. Pongo en debles, pero a la moda. Defensa más uno. Daño. ¿Anillo de amnistía? Amatista amnistía. ¿Qué cojones, Leo? Retroceso 10%. Precisión 10%. Espada de pared. O a ver, esto es carísimo, cabrón. Espada decorativa. Amnistía. Aquí hay un mouse muy tranquilito. Gil. Vuelve cuando tengas algo que enseñarme, anda. Bastante Gil, la verdad. ¿Listo? Erradicación de monstruos. Protegemos el valle. 12 de mil babas. ¿Habla con Gil? ¿Para reclamar tus recompensas? O sea, Gil. El man me pide que mate mil babas. Vaya fumada. Es de la vicia a Toti King. ¿Qué plan? ¿Planto la zanahoria y vendo el resto de moviditas? Yo creo que sí. Lo que pasa es que me temo que no me van a dar mucho dinero por estas cosas. Voy a vender la mena, yo creo. ¿Qué cuesta hacer un horno? Ah, tengo para el horno. Vale, un horno sí que voy a hacer y después vendo el resto de cosas. Vamos. Buen día, gente. La poña que ves entrando en el stream. Vale, ¿y dónde vamos a poner el tema del horno y todo esto? Aquí me gustaría dejarlo zona cofres únicamente. Encima. Bueno, voy a ir haciendo uno. Los puedo mover, así que todo en orden. Putada. Bueno, me tiro y ya está. Por cuatro de madera tampoco se acaba el mundo. Voy a dejarlos aquí por ahora. Por ahora. Y ahora voy a vender esto. Esto. Esto, 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 esto y esto. Las geodas no. Y esto lo voy a plantar donde me salga de... Aquí, por ejemplo. Vale, voy a recuperar mis moviditas. De hecho, creo que voy a vender todo esto, eh. Sí, tío. Sí, me temo que sí. Es que quiero la mejora. Me temo que sí, Manning. Sí, las voy a vender. Yep. Yep. Así es. Y mañana espero llegar a los dos mil. O sea, tu horno para producir un lingote de cobre. Ahora estamos mañana. Una partidita. No, hoy ya he cumplido el cupo, ¿no? Vale. Ya tengo... ¡Eh! Cuervo, conche, su puta madre. Ya tengo para la mejor el inventario. Vamos. Espera, primero voy a regar. Hostia, son las once ya, tío. Se me ha ido la olla, que flipas, eh. Vamos a acabar el día de hoy. Podemos aprovechar cuando haga el cambio de estación para plantear los cultivos de una manera distinta. Sí, hay que hacer un espantapájaros. Una de las misiones es hacer un espantapájaros. Podemos hacer una cosa. Voy a... Voy a comprar la mejora. Rompemos las geodas. Y hacemos el espantapájaros. Hola, Jugi. ¿Te cansarás con la rubia básica esta vez? ¿A quién llamas básica, tío? ¿Qué pasa? Que porque me casara con Hailey... Eso te da derecho a llamarle básica. ¿Basado o de qué? Rubia basada, gente. Un poco básico ese comentario, ¿eh? Hola, Juha. ¿Puedes volver a empezar el directo? Que acabo de llegar. Er... 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 Te van rubias, Jugi. Las mejores son las rubias en la verdad. Er... Valora a la gente por más allá. Er... Por algo más allá que no solamente su aspecto físico, ¿vale? Gracias. 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 46 centímetros. Pensé que iba a decir que valora más a la gente por algo más que no sea el pelo. Ah, eso también. Er... Procesar geodas. Cobro 25 por geoda. Que hijo de pu... Hostia, que no me ha dado, ¿eh? Ah, bueno, sí que me ha dado. Ok. Ok. Un poco de... Vale, ¿esto qué es esta shit? Gunter y Gunter. Pues venga, ya que estamos aquí vamos a poner al... Al Gunter. Mamahuevo. ¡GUNTER! Toma, niño. Ahí la llevas. ¡Ting! ¡Ting! Vale, y ahora, ¿cuál es el plan? Dijimos que... Espantapájaros del Tiri. No, mejora del inventario. Es lo importante. Sí, sí, sí. Lo mejor del inventario no hacemos mierdas. A ver. Gracias por venir. Toma, niño. Tenenene. Has conseguido una mochila grande. El espacio de tu inventario ha aumentado 24. O sea, tengo dos filas. Es que esto, tío... ¿Cuál es el... ¿Cuánto es la siguiente? 10K. Oh, oh. Voy a saludar a la peña, ¿no? Me encantan los animales. Jujas. Si tratas bien a los tuyos, seguro que seremos buenos amigos. Vale. He venido por suministros para el salón. En Piers, calidad ante todo. Si tienes una señora ahí clavada en la mesa. ¿Cómo que calidad? Bueno, por lo menos. Vale. En principio está, ¿no? Después está el otro chuzas ese también, que no habla. Es un borde. Necesito un ejemplar de diente de león para un proyecto en el que estoy trabajando, Sam. Ciento tal cual. Sam te lo agradecerá. Pues venga. Yo no tenía ningún diente de león por ahí. Buah, ¿sabéis lo que podemos hacer? Voy a casa. Pillo todos los hierbajos que tengo. Voy a donde Sam. Y de camino relleno la parte del... Herm... Y voy al centro cívico y entregamos cosas. Muchas gracias a Bubu y a Brujo. Sí, voy a pillar todo. Hago así. Y go. Tengo diente de león. No tengo diente de nada. ¿Podré pillar alguno de camino? Tengo unas zanahorias, ¿sí, gente? Lo vendí. Oh, oh. Y no hay ninguno por aquí. Esto no es un diente de león. Ajá. Pues ya está. Fuah. Hay que decirme una cosa a este juego. Se supone que es chill, pero en verdad si quieres ponerte serio con el juego y midmaxear ahí plantas y movidas, te puedes poner, te puedes agobiar bastante, ¿eh? O sea, como tiene ese rollo de que gastas la energía, de que tienes hasta las 12 y todo eso, yo la verdad estoy apretando un poco de culo para llegar a tiempo a todas las cosas, ¿eh? Eso no es nada confi, la verdad. Pero bueno, está guapo igualmente. O sea, supongo que como... Depende cómo te lo tomas, ¿no? ¡Eh, raid epical! Espera, que quito followers. Muchas gracias por la raid. Hola. Todos los riders digan Catboy salud. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué iba a hacer? Se me va la olla. Ah, pillado. Llevar el diente de león, ¿a quién se lo tengo que llevar? A Sam. ¿Quién polla es de Sam? Sam. Sam. Sam sin pareja. Oh, oh. ¿Y dónde vive Sam? Carolina y Abigail. Emily, Hailey. Sam en la azul. Vale, voy para allá. Mi best friend Sam. Sam el skater de pepón. Es ese. Espera. Esta es la gótica, ¿no? Oh, él ha tomado un descanso. Le voy a regalar algo. Un arciso. Me has traído un regalo, gracias. Y ahora voy a correr, de pánico, porque me dan miedo las mujeres. ¿Y esta señora? Oh, cielos, qué día tan hermoso. Buena gente. Le voy a dar un regalo también. Toma, señora. Oh, cielos, tiene un aspecto maravilloso. Es muy amable de tu parte. Perdón. Casa azul. Gente, a todos los personajes le ponéis flirt. ¿Podéis decidir? Cuando sea mayor, quiero ser igual que mi hermano. Bueno, adiós. Quiero ser un fumador de porros de la pepón. Oye, aquí no hay nadie, tío. ¿Dónde está la peña? ¿Sam? Bueno, voy a ir al centro cívico, a ver si me lo encuentro de camino. Es que todos son lindos. ¿Cuál es vuestro cruz de... de estar igual, ¿y gente? Ojalá Abby no pasara tanto tiempo en su habitación. Mantener un hogar es duro, pero alguien tiene que hacerlo. ¿Quién era Abby? Es que no me quedo con los nombres. ¿Vendemos medicamentos? Que sí. Sé que lo vi en la granja, no sé qué. ¿Has dado el pelo oscuro? Sí, sí, estoy buscando al man que parece Goku, pero no lo encuentro. ¿Qué hace el alcalde aquí? Es una buena temporada para pensar en la jardinería, incluso para los que no somos granjeros. Este valle es famoso por producir alguna de las mejores flores de primavera. Ok. Pone un pavo en el chat, en mayúsculas. ¡Flirt a Dios! ¡Juja! ¡Flirt a Dios ahora mismo en el chat! ¡Juja! ¡Juja, ten cuidado! ¡Flirt a Cristo! ¡Juja, hay una situación en el chat! Hay mucho flirt ahora mismo sucediendo. ¡Juja! ¿Qué dices? Maru me ayuda con el laboratorio. A veces es buena chica. Ok. No hay ningún diente de león por ahí. Tampoco quería joder el diente de león, la verdad. Que prefería hacer la quest. ¿Sabéis lo que puedo hacer? Si no, campeo al man en su casa. Es buena idea, ¿verdad? Si lo campeo... Estar de igual y, tío, te convierte en un... Es un psicópata. Mami. Campeo la casa del chaval y cuando vuelva a casa después de jugar, le doy el ítem que quiere y ya está. Vale, entonces voy a entregar todo aquí menos un diente de león. Qué buena idea, Juja. Esa es a... Gakagov. Teoría de estar de igual y ocurre en el mismo universo que Fear and Hunger. Vale. Esta es shit. Esta es shit. Esto no lo voy a entregar todavía. Ah, esto es los benditos, cabrón. Bueno. Últimamente digo mucho, cabrón. No sé por qué. La canción de... Oh. The Red Hot Chili Peppers. Tengo algo más. Uf, esto es puro complecionismo. Entiendo. Vale. Juja con cejillo para regalarle algo a una mujer. Yo también les tengo miedo. Tienes que pillar el objeto que les vas a regalar. Vas así. En la vida real. Con el objeto. Así corriendo. Entonces lo haces así. Y después cuando se lo des haces... Y sales corriendo. Como si fuera tal cual estar de igual. ¡Eh! Mamahuevo. No. Ah, mira. Puedo switchear aquí. Toma diente de león, niño. ¡Eh, mil gracias! Juja. Debería haber sabido que serías tú quien aceptaría. Ticket de premio. Llevo esto a la máquina de premios en la casa de Lewis para una recompensa especial. Una recompensa especial. ¿Qué dice esta niña? Qué bonitos están los árboles hoy, ¿no? Dime, ¿por qué elegiste la granja? Quiero ganar un montón de pasta. Es más real que vivir en la gran ciudad. Para seguir los pasos de mi abuelo quería escapar de mi antigua vida. Es más real que vivir en la gran ciudad. ¡Mira! Ese es el motivo por el que vine yo también. Vale. ¿Quién era Lewis? Uh, dinerito. ¿Dónde vive? Lewis no es el alcalde. Sí, ¿verdad? Pues vamos. ¡Flirt de manual, gente! Siempre que me atasco con un problema técnico me doy un paseo. Hola. ¿O querías algo? ¿Qué le pasa a esta chica? Le dan miedo los... Los hombres. Los... Las personas también. A ver. Su historia es triste. No spoiler. Ah, hello there, juja. Ahora habla inglés, el man. Se creó celote. I was just loading some more prices into this machine here. Ok. De repente habla inglés el man, ok. Se ha hecho un cursillo, el man. Es un nuevo programa con el que me he venido para ayudar a promocionar un espíritu de buen rollo entre la peña y el pueblo. Tú también. Es muy simple. A veces, cuando ayudes a otros en el pueblo, recibirás un ticket, puedes convertirlos en recompensas. Aquí hay unas recompensas, o sea, una cosa especial para ti aquí y tal. Vale. Mi única preocupación es que la gente solo vaya a por los tickets, uno que haga las cosas por los tickets, en vez de cultivar una verdadera compasión por su colega, ¿no? Por su fellow man, no sé cómo traducir eso, es complicado. Es como... ¿Cómo es esa palabra, tío? Que se usa mucho como el... Conciudadano. Prójimo, ahí está. Bueno, ¿cómo sabéis de inglés, gente? Aparte de lindos, inteligentes. Sí, estoy aquí por los premios. ¡Ya veo! Bueno. No es lo que esperaba oír, pero aprecio la honestidad. En cualquier caso, sigue chequeando el Se Busca Ayuda Board en Ciudad. Es una buena manera de... Pillar más tickets. Buena suerte y tal. Buenas tardes. Ahora hablas español, cabrón. Toma un ticket. Esto es nuevo, entonces, ¿no? Uh, semillas de zanahoria. La caja, 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 la caja. La caja, 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 la caja. juja caixa adiós juja la caja adiós juja vale vamos a hacer una nueva shit un poquito de sacho cuando será un poquito de la caja la caja la caja la caja día completo la verdad vamos a cambiar esto así a ver cómo van las pollas les quedará comida si va a ti cagaron bien de huevos chaval la semana creo que los voy a vender pero van a ser los últimos huevos que voy a vender vale estas son autrix pim pum y ya esto también y ya vale y aquí voy a dejar mierdas todo esto vale y para el tema del horno cómo va el tema tengo que poner esta shit requiere carbón el carbón a veces no te tocaba sacharlo puede ser tirando árboles no te toca con la piedra tirando piedra abajo a tú ha echado es lo suficientemente fuerte habría que dar otra vuelta por en la mina hostia gente se está haciendo de noche que miedo que mi o que mi o que mi o que mi o que todo pedra Que han metido en la UDAT Yo lo veo normal Las zanahorias me habéis dicho Que antes no había No sé, ya os digo Es que tampoco O sea, para mí la UDAT Es una Es una excusa Para meterle horas a esta shit Tengo ganas Tu pico no es lo suficientemente fuerte Vale, esa es grande ¿No me ha tirado uno de...? Sí, tengo un poquito No sé si con uno llega Creo que necesito stacks de cinco Si mal no recuerdo Igual sí Igual sí Chasa Void Igual a Mimir Igual es tiempo de Mimir Voy a tirar un árbol Por aprovechar algo, ¿vale? La energía Pero es igual ahí Ahí quiero Mimir Si pones el cobre Se pone automático Ahí sí Bueno, pues ahí se quedó Me voy a Mimir Mimir time Espera La tele que ponen La pitonisa Bienvenidos otra vez Al oráculo de Welwick Si buscáis conocer el futuro Habéis venido al lugar adecuado Los espíritus se sienten neutros hoy El día está en tus manos Uy El tiempo Otra fuente número uno Sobre tiempo Las noticias Y el entretenimiento Y ahora la predicción del tiempo Mañana tendremos un día Hermoso y soleado Como este chat Vivirte la tierra aquí Volvemos con otro truco Para vosotros Hablemos de vallas Las vallas resultan útiles Para mantener a raya Las malas hierbas Y proteger los cultivos También permiten A los granjeros Guardar su ganado Las vallas se rompen Al cabo del tiempo Pero las de piedra Hierro y madera Noble Duran mucho más Que las de madera normal Vale, bro Mimir Pesca nivel uno Aprende O sea, habilidad Con la caña de pescar Más uno De puta madre O sea, es a iqueros Y al arquero Te quedarás hasta tarde hoy Juja No, de hecho Lo voy a dejar por aquí Mañana prendo Tempra Y le damos caña ¿O qué? Yo creo que como día uno Ha estado bastante bien ¿Cómo guardo? ¿Selir del juego? Con salir me llega, ¿verdad? No hay nada que guardar Sí, ¿no? Se guarda al dormir Pues ya está Jeje Gente ¿Mañana seguimos o qué? Ha estado bien, ¿no? Mañana seguimos Y pasado también Eso Intentaré prender tempranito Tipo cuatro y media Cuatro si puedo Por ahí Y nos pasamos El día entero Jugando a esta mierda Y así Hasta el fin De los tiempos Ha estado de puta madre Gente Me lo he pasado Que flipas Espero que el chat Estuviera bien Al principio No estaba muy pendiente Tampoco el chat Porque he visto Que iba como muy rápido Y tal Y tampoco Me daba la olla Pero Así que vayan pasando Los días Supongo que estará Aún más comfy Ha estado bastante bien Así que Si me he saltado Alguna cosa Pido perdón Pero Nada Estamos bien Lo he dicho Mañana stream ¿Qué plan? Entonces agasco Nos vemos Cuatro y media mañana Ya están ahí Mimir Mañana stream Gente Muchas gracias por pasarse Muchas gracias por el apoyo Por la sus y tal Nos vemos Mañana ¿Dónde está mi temita? Man ¿Mite mita? ¿Os ha gustado? El Estardio Va a ir mejorando Con los días Tengo ganas De Pillar cositas Nos vemos Gente Mira estos crates A mí Pasen muy buena noche Besitos Chao Tengo que hacemos una raid esta banda en directo os mando compando supongo que se estará viviendo para que después dejan ahí va la raid nos vemos mañana gente